¡Suscríbete! Eh, pero ¿te crees en chinga, güey? No, ay, mira, es dato curioso que algo que me han preguntado muchos. Yo no sabía esto, güey, pero me lo dejé crecer para esta madre y resulta que tienen que llevar una estructura de extensión. ¿Cómo? O sea, de las trenzas, son como tres. ¿De ahí, trenza, de tres? Exacto. Una es de extensión. O sea, podrían estar hasta acá, hasta la espalda, güey. No sabía eso. Cuando me asustaron dije como, ah, verga, todo es falso. ¿Hay una que no es tuya ahí? Correcto. No, bien, güey. O sea, ¿traes pelo ajeno? Correcto. O sea, pinche esto, esto ya no es pelo, ni siquiera, esto es sintético, no sé. Son extensiones. Extensiones. Ok. El mundo de la moda es extraño, güey, lo vas descubriendo. ¿Y por qué te dio a hacerte acá la ala? Tú siempre lo habías querido, güey, y dije, ya es momento, que chingas o más de todo, güey. ¿Cuántos años tienes? 29. Es buena edad, güey. Sí. Es buena edad, güey. Para algunas cosas. Y tienes cara para hacerlo, güey, porque tenemos un compañero que se llama Cristian Mesa que se hizo el mismo peinadito, pero no, haz de cuenta, yo te veo a ti y se me para tantillo. ¿Sí me explico? ¿Qué tan tantillo? Vas a ver. Un latido. Ok, o sea, como que bombea, un bombeón acá. Un latido, que grabas como. ¿Cómo que quiere? No, y se vuelve, así, así. Despierta el interés, despierta el interés. Espíralo, güey. Ok. Y con Cristian me dan ganas de darle la cartera. Con Cristian se esconde, se esconde. No, sí, se esconde. Qué bueno que estás aquí, jo, pared. Gracias por invitar, güey. Te quitaste barba, todo, güey. Me encontré esto, güey, perdón que lo saque así. Una disculpa, güey. Perdón que lo saque tan temprano. ¿Qué es eso, güey? Me escala Lerón, güey. Pero... Pues, güey. Estaba ahí en las escaleras y dije, esto se tiene que aprovechar. Estaba con sus mamadas, güey. Y me dijeron que cuando eres borracho eres más chido. ¿Sabes qué? La gente cree que es un halago decirme eso, güey. Sí es, güey, sí es. Se siente bien culero que te digan, hey, me caes mejor borracho, güey. Mira, pero ahí te va el por qué si es un halago, güey. Porque es me caes mejor, no es me caes bien. Ok. Significa que es más positivo. Salud. Salud, papi. Gracias por invitar en serio, güey. Hombre, es tu casa, güey. Y en este esto estás involucrado, ¿no? Sí estoy involucrado. Y unas aguas que me mandaste, güey. Pinche... Hay un chido atrás en las escaleras. Ah, su pinche maravilla. A ver, sácala. Aquí está, papi, aquí está. Mira, esa es tuya y esta es mi haba. Vasquez. Agua de manantial alcalinizada, güey. Correcto, güey. We are water people. Yes, we are. Ah. Y ahora, ¿por qué vendes aguas, güey? Pues, güey, porque curiosamente el agua que se vende en México no es tan buena, güey. ¿No? Esto es real. No, esta genuinamente es de las chiditas, güey. Está un poquito más cara, ¿verdad? ¿Cómo así? Está un poquito más cara. ¿Qué lo hace mejor? El proceso, güey, que en lugar de venir desde el subsuelo y limpiarla, aquí nada más le agregas lo del alcalino, güey. Al alcalinizo. Sí, sí sabe más alcalino. El pH y todo. ¿Verdad que sí? Tiene un saborito, así que dices que alcalino. Como alcalino. No sé. Hasta le dicen alcalindo allá en el argot del agua. Uf, ya, cuando le meten juego de palabras es otro nivel, güey. Pero andas vendiendo aguas, andas vendiendo mezcal alerón. Parece que trabajo en un estadio, ¿no? Sí, güey. Sí, como que traes complejo de cuando eras niño. ¿Y qué más andas haciendo, cabrón? Pues, el taller de coches, güey. Como, digo, lo normal, ¿no? Lo normal, todo lo de los coches, otras cosas ahí de coches. Me volví socio de un estudio musical. No mames. No sé qué chingados me pasó, güey. De una plataforma de compra y venta de autos en línea, güey. Cambiaauto.mx. Está, estoy, estoy... ¿Estoy esa plataforma? Bizneando. Soy socio. Guau. Ok, ok. Y aparte, a tus videos, obviamente, del canal. Y también te me hiciste twitchero. Sí, ahí, fíjate, ahí fui como en el amor muy inconstante. Nada más una entrón chingón y luego ya me desaparecí, güey. Porque tuviste una pausa, así se manejó. Sí. Como una pausa de dos meses. Una pausa técnica que sigue sin resolverse porque, güey, a mí... O sea, yo veo tu setup y me apantalla y digo, güey, esto en algún... O sea, qué putas, cómo lo hicieron, güey. Entonces, yo estaba así, pero esto mío es mi sala. Sí. Y ahí twitcheaba. Sí, sí, sí. Yo te veía. Entonces, yo no entendí cómo renovarlo porque cambié de compu, cambié de escritorio. Como que dije, lo voy a hacer ahora sí chido. Y no he regresado porque faltan unas animaciones y todo ahí que no... Pero vas a regresar. Sí voy a regresar, me mamó, güey. ¿Te gustó andar en Twitch? El estar en vivo con la gente es otro pedo, güey. ¿Haciendo puro IRL o haciendo videojuegos? Videojuegos poquito, güey, pero más como... Como cotorreo. El chat, acá, güey. El just chatting, que le llaman. El just chatting, que le llaman. Sí, que le llaman los huelcos, no sé. Los twitches, los chavos. ¿Y cómo le haces...? A ver, ahí tienes una temática, güey. O sea, dices tú, hoy voy a hablar de esto o de plano te sueltas así a lo que salga. Pues lo que salga, güey, yo no sé si sea bien o mal, pero nunca guiono nada, güey. Nada, nada, sí, nada. Entonces a veces tiene sus pros y a veces sus cons, pero ahí era de, güey, me prendo y a ver qué tranza, qué se hace. Ah, métete a ver videos de no sé qué... Pues cámara y reaccionaba a videos o hablaba de algunos temas que traía como ahí internos, güey. Eso es lo que me gustaba, que era como mi cierre del día, güey. Vivía algo en el día y llegaba ahí y era como, güey, no mames, hoy estoy medio emputado por tal o hoy estoy bien contento porque tal. Y ahí la gente, pues, en vivo, ya sabes, mucha gente chida, uno que otro ahí, pendejo. Siempre hay uno que otro pendejo. Pero está chido que en vivo le puedes pendejearte al pendejo, güey. Si generalmente no es como te ponen el cómic y se van. Y aquí sí es como, ah, miren todos al pinche Santiago, su puta madre, cáguense en él y todos van ahí, eh. Y tú también, eh, pendejo. A huevos, sí. ¿Te imaginas, compadre, que yo propongo esto, güey? Que por ley, todas las computadoras tengan una manita mecánica. Uf. Sí, entonces, sí, güey. O sea, que si 10 mil personas le cliquean que sí, tu compu, pum, te pongo un pincho papón. Sí, chingón. No que te lastime, que igual sí te deje rojo, pero no te... No, nada más, un cállese el hocico. Cállese el hocico. Un cállese el hocico. Un cállese el hocico. Y que suene también, cállese el hocico. Y que la gente se entere. Sí. Y que tome foto del momento del chingadazo. La captura, la foto de Six Flags. Cuánto no pagarías por eso. Exacto, güey, como la de Six Flags. A lo mejor hasta las morras pudieran así como que el zape, che, che, che. No, o sea, se puede jugar mucho con eso. El zape en las chichis. Business ahí, eh. Sí, claro, ahí ya hay negocio, güey. Hay gente que vive de eso. Es buen producto. Sí. Pero bueno, acabando esta pausa, ya vuelves a lo mismo. Voy a regresar, sí. Ahorita el pedo es que me involucré como que tanto en tantas cosas que quiero darle su tiempo a cada una y hacerlas lo mejor posible para no andar ahí como, sí, tengo mil mamadas, pero no hago bien ninguna. Prefiero un poquito menos de mamadas, pero bien hechas. Pero bien hechas. Esa es burla. No, es así. Ah, ok, ok. O sea, también lo otro, ¿no? La última vez que te vi, estábamos en la peda de cumpleaños de Montiel. De Montiel. De esas pedas, qué peligrosas, güey. Finche loco. Conocí al Juca nivel Sayanin, güey. Sí, me puse bien pedo. Pero mal, güey. O sea, sí andabas muy pedo. Muy pedo. Es culpa de Alex Montiel. Y eso que tiene hijos. Qué irresponsable. Sí. Sí, porque es su casa, güey. Es su casa, güey. Qué desmayo. Vi así a sus morritos echando. No, no sé. Echálaselos, echálas. ¿Sabes qué era lo peligroso, güey? Que cuando llegué ya andabas pedito. Ya estabas pedito. Sí, entonces voy llegando y me ve Juca y me dice, güey, tómate un shot conmigo. Ah, pues mira, se repite la historia. Sí, y yo de que, güey, yo no tomo. Tómate uno, pinche culo. Ok, no. Como podrán ver, no tengo resistencia a la presión social. Y me tomé un shot contigo y luego fui a saludar a otra gente. La madre regresó a la media hora y ya veo un Juca así como recargado en la barra. ¿No? Así como bastante mal. Y dije, bueno, ya no le dejen tomar, güey. No es tan así. Esto es un poco monologueado. Fue una horita y media, tal vez. Yo sí te vi en tu etapa erótica así recargado en la barra. Platicando con la bartender. Sí, no, y mirando así con desdén a todos. ¡Ah! Pero lo peor es que media hora después vuelvo a pasar y sigues pisteando, cabrón. Y digo, ¿cómo sigue de piste? ¿Cuánto tomas, güey? Pues, güey, es que es muy extraño porque aguanto bastante y siempre le mando, esto es una historia muy cagada, bueno, una cosa que me pasa muy cagada. O sea, siempre le mando notas de voz a mis papás, güey. Como de, güey, estoy súper feliz, estoy echando desmadre, estoy con tal, lo que sea. ¡Qué chingón! Y... Y pues nunca me escucho tan borracho. De hecho, me dicen, güey, la nota que nos mandaste ayer con tal, qué buena estuvo. Esto me pasó el sábado. Ok. Y yo, ¿de qué nota de voz me están hablando? No mames. Me dijeron, ah, no, no me acuerdo. Ya la escuché. Dije, ah, sí, ya me acordé. Eran estos güeyes y tal, pero se me escucha la voz así como si nada, güey. Es algo muy bonito de hacer, ¿eh? Es un don. A sus papás, sí. Ah, no, eso está chingón. Eso yo creo que todos los que tengan la dicha y la fortuna de tenerlos, no mames, que los aprovechen. Claro. Y también, digo, si un día te pasa algo, pues el último mensaje es uno muy bonito, güey. Eso está... ¿Sí? La neta, sí. Qué huevoa que fuera un como, ya no me estés chingando, papá. Ya soy adulto. Ay, no sé, pícale tú a todo, ya. Es el control otro, el del Sky, ¿no? Así una mamada, así toda... Algo así todo lleno de odio. Todo despectivo, así. ¿Cómo no entiendes la tecnología? Oye, está... Te quiero presentar a un nuevo amigo que acabo de hacer, porque es una persona que yo veía en la tele y ahora ya te puedo presumir que somos amiguitos. Eso me gusta. Los dos somos muy fans del humor negro, entonces te va a caer de puta madre. Está con nosotros también, directamente desde la Ciudad de México, sí, ¿verdad? Desde la Ciudad de México, el señor Calimba. Está en la casa con Chetumare. Está hoy hablado para mi vida. Empecé contando chistes en Chiquilla, chispa de chocolate, empecé usando mi voz en teatro, después los en teatro musical, hice doblaje, canté en programas, hice telenovelas, para todo lo que he hecho he usado mi voz. Y ahorita específicamente llevo siete años dedicado a la voz. Si me quedo sin voz, ¿quién soy? Me hizo revaluar muchas cosas. Está con nosotros el señor Calimba en la casa. Carnal, déjame paro yo. Perdóname que no dije tu apellido, güey, porque no los puedo pronunciar, güey. No te preocupes. Desde que dudaste, desde la Ciudad de México, luego dijo así como, puta, ¿o será Zimbabue, güey? Así como que le dudaste. No, así. Calimba Marichal. 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 Marichal, pero el otro está más raro todavía. Ibar. ¿Cómo? Ah, Catyali. Calimba Catyali Marichalibar. Catyali. Catyali. Calimba. Sí. ¿Qué significa Catyali? La flor más bella del desierto. O sea, sí. Lo hiciste correctamente. ¿Qué tal cuando tus papás dicen, suena bonito? Sí, es hombre, pone la flor más bella del desierto. Pone la flor más bella del desierto. Al nombrar, no hay que beber. Así mismo. Así mismo. Híjole, en mi pueblo hay un concurso que se llama la flor más bella del desierto, güey. Ah, sí. Ese hay, ese hay. Fuera del ejército ya estaba. Imagínate, para mis tíos africanos. Calimba es un instrumento. O sea, literalmente me llamo guitarra en África. Me llamo guitarra la flor más bella del desierto. O sea, acá tengo... ¿Guitarra, literal es de guitarra, Calimba? No, es como un instrumento, así como medio coco con unas laminitas arriba. Ok. Pero es como una... Es como percusión y cuerda al mismo tiempo. Pues sí, sí, sí. Exótico. Exactamente. Chido. Chido. Calimba. Sí, y es una Calimba además para... Ah, es femenino. Es femenino. Wow. Es la Calimba. La Calimba. La Calimba. Que se te llama la instrumento de percusión y cuerda, la flor más bella del desierto. Así mismo. Te voy a acordar que seas actor porno, güey. Ya con esos nombres. Para equilibrar, nací negro, entonces todo está bien. Bien. Oye, que por cierto, tú has vivido otro tipo de vida, güey. Ok. Porque estás de acuerdo que Calimba no lo puteaban en la escuela. Depende. ¿Con qué le puteas, güey? Sí, depende de la escuela judía, ¿no? Exacto. El cruel. Sí, no te iba a la escuela judía. No te pienso, ¿no? No, pues depende. Nadie está exento, ¿no? No, digo, porque este güey desde niño es famoso, güey. O sea, desde niño ya te veíamos en Carrusel de las Américas, ¿no? Sí. Está haciéndola de Cirilo. Digo, no, quiero preguntar cómo le hiciste para poner el papel, ¿verdad? Porque decidieron que tú, güey. Talento. Se me arrabieron las puntadas. Güey, por favor, cuéntale eso a Juca, güey. Se me hace una joya, güey. Híjole, me preocupa porque Juca luego se toma dos y ya no sabe quién es. ¡No! Ya vi de qué es esto. Es cierto, Juca. Es una intervención. Maldita sea. No, Juca sí aguanta. No, jugaba fútbol americano y quise ser corredor de poder. Entonces, bajo el casco, no bajo el cuerpo, me pegan, giro, 180 grados, quedo de espaldas a la línea ofensiva y uno de los defensivos, el safety, baja corriendo y me clava el casco. Ahí merito. No, en el ano, güey. En el mero ano. Entonces, tengo... Pues ahí está el golpe. Y abajito tengo dos puntadas. O sea, me abrió. ¿Real? Sí, sí, sí. ¿Te cosieron el ano? Sí. No, adelantito en el niés. ¡Uf! Peor, güey. Sí, sí, sí. Lo que debe haber sido cagar en esa recuperación. Ah, de hecho, sí. Horrible. Porque obviamente ya sabes que toda la idea pues se cierra y cuando te estiras pues se vuelve a abrir. ¡Uf! ¡Uf! No, 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 no. Es como cuando se te parte aquí. Sí, ajá. Pero peor. Sí, porque por... Es como un fuego en un labio pero más ojero. Oye, y ese güey mínimo... Muchos labios. ¿Te pidió perdón? ¿Te pidió perdón, don Nel, el güey? Así te dijo, oye, sorry, güey. No, 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 para nada. No, ya sabes que en la americana no hay que ser machito. Es como... ¿Qué está bajando? ¿Qué machito abrirle el culo a un güey? Sí, no hay nada más varonil que abrir el culo a alguien. Sí, man. O sea, que a los 10 años, güey. A los 10 años hubo. Pero es una gran anécdota, güey. O sea, no conozco a nadie más que te pueda decir a mí me dieron un cascazo en el culo, güey. O sea... Bueno, a lo mejor sí, habrá alguien que... Yo creo que conocen mucho. Algo cascazo en el ano se han llevado pero no es lo mismo. O sea, mames. Dice, no mames, estoy cenando, dice la raza. Exacto. Oye, ve, tenemos... Mientras no estén cenando moronga, ¿qué más da, no? ¿Vos sabes que qué más da, hermano? Venimos a ser felices. Tenemos aquí en el programa al señor Brian La Polilla Andrade que es nuestro jefe de investigaciones y preparó una serie de preguntas y de imágenes específicamente para ustedes. ¿Tenemos la primera imagen, señor Andrade? Ah, tenemos la del instrumento. A ver, tenemos la foto del instrumento de Calimba. Ahí está Calimba. Ah, ok, ok. Yo pensé que era el pito de Calimba, güey. Sí las he visto, ¿eh? Y vaya que hacen un sonido bonito. Fuera de broma. Sí, ahí está. Real. Sí, sí, sí. Real. Pero esa no era la imagen que queríamos mostrar, ¿verdad? Esta es la primera imagen de la investigación del señor Andrade. ¿Y qué tenemos que hacer? Mira nomás. Güey. ¡Oh, tengo mucho que decir de esa foto! Yo también, pero... Tengo un chingo que decir. Te vas a sorprender. Tú, tú, suelta y no se van a sorprender. No, no, no. De entrada estoy viendo a un Calimba. Quiero pensar. No, ahí empieza el detalle. No es Calimba. No, ese es Rolando. Esta es una de las cosas que a mí se me hacen las más curiosas. Sale mi nombre... ¿Nos equivocamos de foto? No, ustedes no. Bien. Ustedes no. A ver. La web. Hay muchas más fotos de Rolando, de chiquilladas y de chispas de chocolate que dicen Calimba. O sea, si buscas Calimba de chiquito, aparece mucho más Rolando que yo. Ok. Lo cual demuestra lo racista que es el mundo, porque para ustedes los negros somos todos iguales. Esos son los chinos. Esos son los chinos. Bueno, y todo el mundo llega... O sea, han llegado familiares a decirme, vi una foto tuya y yo como, tía, tía, tú me conocías a esa edad. Ese sí es yo. Ese sí es yo. Ese sí soy yo. Ese sí soy yo. Ese sí soy yo. Por un momento pensé que traía cubrebocas. Dije, qué adelantado. Bueno, a mi novia le enseñó un videíto de cuando salía en chiquilladas y salimos Rolando y yo en un beat, en un sketch. Ok. Y me pregunto, pero ¿cuál eres tú? No mames. Tu novia. Ay, qué lindo, pero ¿cuál eres tú? Sí. Guau. Así es. Te hubieras dicho este. Pero estarás de acuerdo, pon la foto la primera otra vez donde la cagamos. Fue hermoso el momento, güey. Fue hermoso. Pero, checa, la primera foto que pusiste, Brian, si eres tan amable, tengo un par de comentarios al respecto. En primer lugar, tú lo has dicho, qué racistas somos que decimos, foto de Kalimba, sale un niño en negrito y decimos, ¡ah, es ser él! Tiene que ser. O sea, ustedes la pusieron pensando que sí era él. ¡Sí! Ok, ok, ok. No, de corazón. Sí está racista. Ahora, fíjate que... Por la otra vez, por favor. No, por la otra vez. Por la otra vez. Fíjate que lo más llamativo, además, lo más llamativo de la foto es el único negro que sí es negro. Todos los demás están pintados. Eso, güey. Yo justo iba a decir, el de arriba a la izquierda, o sea, no mamar, parece... Sí, están pintados con betún, o sea, están pintados con betún. Pero tú era cómics. Pero con nugget, güey, de que le echas a los zapatos, güey. Y lo más llamativo sigue siendo el negrito que está ahí. ¡Guau! Nada más conseguido dudas, ¿esto sí o no? A ver, ¿cuál, cuál? Ese es Rolando. ¡Ese es Rolando! Pero te voy a decir, espérame, de esa misma creo, si la dejas avanzar, ese es el sketch donde salimos Rolando y yo. A ver, a lo mejor sale otra vez y hay otro. Ah, es cuando dijeron que había dos calimbas. Le pide permiso a Marichelo. Ese es Marichelo. Marichelo, ¿cómo no? Ese es Marichelo. Y le pide permiso para salir a jugar. Ahí va, mira. Va a salir a jugar. Y ahí estoy yo. Ese sí es que... Ese soy yo. O sea, tú ya estabas ahí echando desmadre en el patio, pasándola chido. Sin pedir permiso, vámonos. Sin pedir permiso. Chingón. Ahí estamos los dos, Rolando en la izquierda y yo del lado derecho. Pero qué momento de la televisión, ¿no? O sea, también el güey que dirigía dijo, ¿sabes qué? Traigo una idea para un sketch, güey. Pon a los dos negritos. O sea, ¿cuánto dijo vamos a hacer magia, güey? Y una blanca bien pintada de negra. Ajá. Y una moda pintada, güey. Sí, sí, sí. El que tuvo esa idea sí se mamó. Era otro México. A ella, ella píntenla. Era otro México. Sí. El mundo era... No era de cristal el mundo. Claro que sí. Hay que comentar porque la raza está preguntando ¿por qué Calimba trae lentes oscuros? Ah. Porque tú eres fotosensible. Sí, siempre me lo preguntan. Soy fotosensible. Y entonces a ustedes no las ven ahorita, solo nos ven a nosotros, pero hay una, dos, tres. Qué bueno que no dije mi cuenta bancaria para que me depositen. Ahí ya estamos en vivo. Ok. Ok. Bueno, entonces las gotas son tuyas, hermano. Muchísimas gracias. Y qué bueno que... A ver, audio. ¿No hay audio? Sí, sí. No se les va a haber caído así como entre... ¿Estamos en mono? Porque luego... Ah, ok. Ahí estamos. Es otra cosa que pasaba en Twitch, el troleo. Aguas con el troleo. Sí, no, no. Aquí la banda no se... Y si podemos explicar, me preguntaron de los lentes, ¿no? A ver si el Calimba lo dejó de ver donde tengo dos puntadas junto al ano y luego dice, las gotas son tuyas. Y ahí son. Y entonces la gente empieza a deducir cosas. Y van a decir que Franco tiene el ano también desgarrado, güey. Sí, sí. Que curiosamente sí, pero no por un cascazo cuanoamericano. No, este... Hace rato... Ahí está, se escucha todo perfecto. Estábamos platicando fuera del aire. No, no podemos hablar de eso. Nos quedamos en que las gotas, bueno, son buenas. Muchas gracias, así es. La grisel, respeto, pero si nos quieres dar dinero, bienvenido. Sí, patrocine él. Pero te digo, una gota, eso sí es cada tres horas. Y me dijo mi oftalmólogo, es de por vida. Sí, de hecho sí. O sea, esta madre ya no se cura. No, no me puedo operar ni nada. Sí, pero se controla. Sí, ok. Porque sí es bien cagapalos, güey, que de repente esta luz, para mí era insoportable con esos lentes. Y ahorita, yo antes traía unos lentes que se oscurecían conforme a la intensidad de la luz. Los míos así son, de hecho. Los otros. Bueno, estos ya no se oscurecen tanto y ya no es necesario. Y mira, ya puedo ver de frente al sol como Lich en la novela. Qué rico. Me gusta. Sí, no, es otro pedo. Tenemos otra imagen. Antes de eso, estábamos hablando ahorita fuera del aire. Le preguntaba yo a Juca si él tiene una foto de niño donde lo confundan con alguien más para emparejarnos con lo de Kalimba. Ah, de niño, no dijiste de niño. Ah, bueno, no, te confunden con alguien más. O sea, me dicen seguidón que me parezco Antonio Banderas. No mames. La gente es buena onda a veces. ¿El zorro? El zorro. No mames. Sí. Bueno, sí, ¿confirmas? Sí lo veo. Ahorita estoy medio gordo, ese es el pedo, güey. No, no mames. Pero no, sí lo veo de aquí para acá. Sí, como un pedo aquí, tal vez. Ajá. Y los huevos. De decirlo, ¿no? Sí, no, no. ¡No! No es cierto. Merga. Qué merga. Ya volviste, guacho. Nos fuimos a negros. No, aquí seguimos. Ay, güey. Bueno. Muy buena. Tenemos la primera imagen, señor Andrade. ¡Ah! Güey, ¿dónde sacaron eso? Yo no mandé nada de eso. No, pues, es Brian Andrade. Esa clase abierta estuvo chida, ¿eh? ¿Eso dónde es? ¿Qué estamos viendo? Eso fue en una clase abierta que estábamos bailando una... ¿Cuál canción era? Pues me imagino que de la película Gris, algo así. Sí, algo de ese... Fiebre de sábado por la noche. Ajá. Ok, ok. Se la mandó Andrés. Ah, no mames. Es que en mi staff tenemos una persona... El Andrew. ¿Te acuerdas de él? Claro, el Andrew. A ver, ¿ah? ¿Te acuerdas? Sí, que me dijiste, manda un saludo a este güey que es chingón. No, te lo presenté. Sí, me lo presentaste y luego, bueno, tirando bola, güey. ¿Te la cuento peor? Primero le presenté a uno que no eras tú, güey. ¿Y sí te la creyó? Sí. ¿A quién? ¿A quién le presenté? No me acuerdo, güey. El real, el real es eso. Le dijiste, aquí está Juca y el Juca falso dijo, hola, soy Juca. Y eso, bueno, mames, eres Juca. Tú estabas a un lado mío y Andrew viene a recogerme a la peda de Montiel y le digo a Andrew, carnal, ven, te voy a presentar a Juca. Pero a Juca alter ego, borracho. Sí, no, pero el vato viene todo nervioso y le digo, y todavía por joderlo, le digo, no, no la vas a cagar, hijo de tu pinche madre, porque, o sea, Juca, no, le dije Juca, o sea, así como te trata bien, te pone un putazo, güey. No quiero pedos. Entonces ya viene Andrew todo así estresado y no me acuerdo ni a quién le presenté, güey. Te lo juro. A mí no. No, o sea, así al que iba pasando, tú, ven, Juca, te voy a presentar a alguien. Yo también andaba pedo, güey. O sea, pero había algún, algún tan look-alike que el güey se la creyó? En absoluto, güey. Ah, ok, ok. Pero el vato está todo nervioso y luego se me queda viendo así y ya que se tomó la, porque se tomó la foto, o sea, buen pedo, Andrew. Sí, exacto. Ahí al punto fue Andrew, fue como, ¿qué se va la persona? Y dice, jefe, es una Juca. Y yo, ya sé, güey, aguanta. Ya, ya te hablé a ti y ahora sí, ya el vato ya le lloró y todo el pedo. No, el vato te chupa, güey. También dos primos míos, güey, lo hipermaman. La primera vez que viniste a la casa, bueno, son primos de mi esposa. Ok. Y reclamaron, güey. ¿Por qué no lo sabías que está Juca en tu casa? Y en primer lugar, no sé ni quiénes son ustedes, O sea, sí, sí, en primer lugar. No, saludos. Y andando a madre, ¿no? Chido, chido. Pero bueno, te estabas en una clase abierta. Sí, clase abierta. ¿Por qué te abrieron? Pues, güey, porque había mucho pinche suaga ahí. Pero estudiabas actuación. No, mames, en la del kinder, güey. ¡Ah! O sea, clase abierta de, ah, se acabó el año y va a haber un festival de Día de las Madres. Creo que era un festival de Día de las Madres. Ok. Un pedo por ahí. Tengo pésima memoria, güey. Ok. Solo me acuerdo que había, me acuerdo que yo me puse súper incómodo porque el güey de al lado me estaba como que no se aprendió la coreografía y nada más me estaba viendo y viendo entonces yo dije, verga, ya no sabía qué hacer yo porque entonces dije, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me está viendo así? Pero en realidad me estaba copiando los pasos. Ok. Porque yo sí, yo era muy... Muy profesional. Soy muy ñoño. Sí. En la escuela siempre fui muy ñoño. Bien hecho. Échenle ganas a la escuela. Por eso te va bien en la vida, güey. Pues mira. Hablando de bien en la vida, los dos tienen su propia disquera. Entendí bien. No. No, no, yo no, yo no. Tienes un estudio, me enteré ahorita. Un estudio, sí. ¿Qué fregón? Es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. En casa de Kalimba armaste un estudio. Sí, señor. Con relación a este chungón el que yo tengo. ¿Viste que hubo un chingo así de sonidos de construcción? Sí, sí, sí. Por seis meses. A mí me tenías a mí queriendo jetear, no me dejaban. Oye, Juca, no. No mames. Sí, ya bajaba el calcón. Juca, ya. Pero quedó bien verga, ¿no? Sí, está increíble. Entra en el lente. No, sí. Un estudiacillo ahí. Tú armaste un estudio. Sí. Para ti. No, para artistas. Y yo de repente lo voy a usar como excusa para grabar ahí mis mamadas, mis rolas. Me gustaría entrar en la musiquirra. Vas a grabar todos como R. Kelly. Exacto. Espero que no así porque a mí me está mirando gente y todo. Porque él grabó justo esas. No le entró ese. Sí, de hecho ese fue el problema. Ese fue el problema. No le entró eso, no le entró eso. Que se grabó. Ese es el pedo, güey. Sí. Es que hay tantos pedos. Puta, podríamos entrarnos en... Tú date. Bueno, sí tengo una disquera. Tú sí tienes una disquera. Tengo una disquera. Lo que pedamos a Juca, mira. Exacto. Y la abrí hace 12 años ya. ¿Cómo se llama la disquera, perdón? Arc Records. A-R-K Records. Pero Arc. Arc. ¿Y por qué? La verdad es porque éramos Aram de Alba que era un amigo que vivía con... Bueno, vivía conmigo ahora ya. Es Casu y Ventejas. Para mí sí. No, no sé. Para mí está muerto. Ricardo El Jorral que sigue siendo mi guitarrista hasta el día de hoy pero se salió de la sociedad. Entonces era Aram, Ricardo, Calimba, Arc. A mí me gustó porque sonaba la Arca. Está hecho para artistas independientes como para chavistas que no les dan la oportunidad. Entonces como que recojo animales. Nice. Muy bien. No, la verdad es que era la intención y desde el principio se hizo así. Muchas personas, muy curioso, creo que te dedicas a algo y todo el mundo cree que tú puedes hacer que ellos se dediquen a eso. O sea, se me acercaban siempre como ¡Eh, yo canto! Y era como, pues yo también. O sea, ¿qué quieres que haga, no? Pero después descubrí que tenían la oportunidad también como quise poner un negocio también, quise expandirme y pensé que el mejor que podía tener era uno que al mismo tiempo diera empleos, que al mismo tiempo diera oportunidades y que algo que yo podía hacer era bajar, pero de verdad, infinitamente los costos de la industria. ¿Un porcentaje cuánto estamos hablando más o menos? Uf, este... Como a... Desde un séptimo de lo que cuesta, según esto. ¡No mames! ¿Un séptimo de lo que cuesta? Pues es un séptimo, güey. Exactamente. O sea, divídelo entre siete, ¿y cuánto te da? Pues por ahí un séptimo de eso. Como uno punto y cacho, ¿no? Oye, es... Y checo. Es más de la mitad, güey. Mira, y checo. Y checo, así, pues, ¿eh? O sea, güey, como un diez y checo. ¿Sabes? Entonces dije, bueno, pues porque luego siento que llegan con su música a las disqueras y a muchos lugares. Y sí, honestamente, creo que cada quien se dedica a una cosa diferente y probablemente un área, probablemente, no le tiro a nadie, un área que falta un poquito en México, es que un músico esté dentro de las disqueras, escuchando una canción que tal vez no trae todavía los elementos, pero que la canción es un mamazo, que es un gran hit. Y si no llegas con el hit ya hecho, no lo escuchan, y eso sí lo puedo decir de... Ah. Lo he vivido, ¿sabes? No escuchan el hit hasta que ya lo produces. Entonces los chavitos no tienen lana para producirlo de esa manera. Llegan con una gran canción que suena horrible y creen que la canción es mala. En una maqueta, pedorra. Entonces la intención de la disquera era crearles canciones que sonaran increíbles para que tuvieran cómo competir en la industria. Ok. Que también estarás de acuerdo, güey. Lo mío no es tan noble como lo de este güey. No, no. Eso sí está... No, no. Pero no hay tanto... No hay eso tan así por detrás, güey, de alguien tan reconocido. Oye, lo mío no es tan noble, pero me va chido. No, apenas está empezando. Pero espero que me haya chido. Voy a adoptar esa filosofía. Puse mi agua. Sí, güey. Aquí queremos un séptimo de la tarde. Pero es que, ¿por qué no...? A ver, según el sapo es la pedrada. 100%. Si, por ejemplo, te llego yo y te digo, Juca, quiero grabar en tu estudio. Ah, pues me cobras completo. ¿Me entiendes? Porque dices, puedes pagarlo, puto. O sea, ¿por qué vienes a pedirle favor a un amigo? Pues si quieres ayudar a un amigo, págale lo que es. Eso es cabrón. La gente lo ve al revés, güey. No, ¿por qué? Mucha gente lo ve al revés. Es que es una locura, güey. Como, ah, es tuyo, regálame una. Pero, güey, ah. Justo es mío. Tírame un paro, güey. Exacto, güey. O sea, ¿a poco a tu mamá? Yo nunca le he pedido. Fiado. Así se les contesta, güey. O sea, sí. Pero es que, a ver, pero si va a Calimba, le cobras entero. ¿Me explico? Porque dices, Calimba, tú eres Calimba, no mames. O sea, tú puedes pagarlo. Pero si te llega un morro que a lo mejor no tiene, a lo mejor uno de cada diez güeyes puedes hacer como el, tú vas a ser el elegido. A ti te voy a echar la mano cobrándole un octavo, güey. Chica, está Calimba. Un poquito más. El eslogan va a ser, cobramos un poquito menos que Calimba. Sí, cobramos un poquito menos que Calimba. Un poquito menos que Calimba. Lo siento. No, no, está, me encanta. Pero eso sí, justo, eso sí está pasando en el estudio. Te están pidiendo el paro, tus amigos. No, lo otro. Lo de que güeyes que se ven con talentillo, pero no es tanta publicidad, es como güey 20 y, pues, todo el tema de management, todo ese pego que también siempre es una acogidota. Aquí lo vas a ir al revés, güey. Qué difícil es, ¿no? Qué hueva que tengas un talento y la gente se quiera aprovechar para nada más lo que decíamos. Un buen putazo en lugar de hacer una carrera larga chingona y que todos ganen. Ah, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Está duro, güey. Creo que el error hoy es que mucha gente desea el éxito, no trabajar para el éxito. O sea, solo desean el éxito, lo que quiero ver. Entonces, ¿cómo hago una rola que haciendo lo que sea, qué enseño, qué digo, qué hago para mañana estar en ese lugar? Y lo triste es que después viven frustrados en su verdadera adultez, cuando les cae el 20 y maduran, dicen, ¿qué pasó? Pues que te preocupaste por llegar al éxito, no por tener una carrera, ¿no? Uf. Y las carreras tienen altos y bajos y hay que vivirlas. Yo hoy sé que no soy, no estoy donde está Camilo, en algún momento me tocó. Sentí tocando fondo de algunos discos, estuve en un lugar donde estaba en todos los premios, en todas las alfombras, todo era Calimba y ahorita no es. Y en algún momento fue Julieta Venegas, y en algún momento Natalia Lafourcada, y en algún momento fue Juanes. Y dónde está, o sea, no todos estamos todo el tiempo ahí, ¿sabes? Nadie. Solo Franco. Sí, solo Franco. Sí, Franco siempre. ¿Por qué vive en el cerro? Es este talento que vive. No, pero eso es duro, güey. Es real, hay que saber cuando no eres tú lo que todo mundo desea en ese momento y está bien. Sí. Es parte de una carrera. Yo no conozco ningún atleta, poquitos, Michael Phelps, pero hay muy pocos atletas que digas que todos los años ganaron todo. Fórmula 1 lo sabrás bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y está, por ejemplo, en Hamilton, y este año no está Hamilton. Qué buena hora. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, 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 bueno, me refiero que Fuerstappen es quien ha estado. Sí, sí, sí. Pero ya está peleado, ya está empezando a no ser el invencible. No, ya lo veías y decías, va a ganar Hamilton. Y eso está cabrón. Si no le pasa algo a su coche, va a ganar él. Eso está cabrón. Yo ya no, entonces, y puede ser que no un par de años, ¿no? Y etcétera, etcétera. Todos sabemos de eso. Hamilton, ¿no? A huevo. No voy a desperdiciar mi tiro, ¿no? Perdónenme, pero fue un chistazo. Los que no entendieron, les faltó un chingo de cultura, güey. Siguiente foto, señor Andrade. Les faltó un chingo de cultura. Les faltó un chingo de cultura. Ese sí soy yo. Ya teníamos miedo, cabrón. Y bueno, Juca, cuéntanos ahí. Juca, ¿qué estamos haciendo ahí? Bueno, ahí me disfracé de Calimba, fue, ¿no? No recuerdo que fue. Mamá, échame una boleada, voy a salir de Calimba. No mames. Fíjate que es difícil no haber escuchado ya algún chiste, ¿sabes? Sí, no, te lo sabes todo. Y ese no lo había escuchado, ese está bueno. Ese está bastardo. Mamá, échate una boleada, voy a salir de Calimba. Ese está buenazo. Sí, 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 sí. Perdóname, es que este hijo de puta me dio mi escal, güey. Eso fue. Dale otro, dale otro. Sí, te voy a dar otro entonces. ¿Ves qué te digo? A ver, ¿qué dice la gente? No, 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 luego, luego, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué dice la gente ahí? No, luego voy a terminar besándome con Juca y ese tipo de mamadas. Pásenme un garrafón. Échale para acá, mira. Pero tú no tomas, ¿verdad, Calimba? No, no puedo justo ahorita porque además estoy en un tratamiento en general de hace un ratito. No me digas de qué te están atendiendo. No, no es cierto. ¿No así tomás? Yo dije, guap. No, o sea, tomé un buen rato y ya sé desde febrero, marzo, dejé de tomar. Y efectivamente estoy de hecho en un tratamiento, entonces prefiero, ¿no? Ok. Es chido limpiarse de repente, ¿eh? Sí, está rico. Yo a veces me baño, por ejemplo. Debe ser horrible. Hoy no. Hoy no. No, y hoy justo, bueno, hoy vengo bien sucio. ¿Ah, justo? Hoy voy a andar en moto, no me dio tiempo de bañarme. Bien. Me caí. ¿En moto? ¿En dónde? En una pista. Ah, te iba a preguntar si era pista. No, era una pista, era una pista. Fue intencionado, o sea, fui a aprender. Ok. Y me caí tres veces. Uh, pero rico. Oye, espérame, ¿a quién dio dinero? A ver, una cuatro. Juan Ángeles, ¿cuándo entrevistan a las escamillitas? Mañana. Uh. En punto de las nueve de la noche en este mismo canal. Juca. ¡Franco! ¡Está jodiendo, estoy jodiendo, estoy jodiendo! ¡Franco! No, sí, este... Ya me acordé, pendejo. ¿Nos puede...? ¡Til imbécil! Dime, pinche hijo de puta. Te voy a decir una cosa, güey. Por tu culpa, no puedo ver al wherever sin reírme, güey. ¿Por qué? Hubo una ocasión que organizamos unas partidas de Among Us, un videojuego ahí. Y era de repente... Has jugado el Among Us, ¿no? No. ¿Among Us es el mejor invento de la humanidad a la verga, güey? Básicamente es una nave espacial, la premisa. Tú y tus amigos, hay uno de ustedes que es el asesino. Ok. Nadie sabe quién es. O dos, depende de cuántos sean. Ajá. Ok. Y de repente alguien cae muerto y alguien ve el cadáver, manda junta y empiezan a ver, no, yo andaba en tal lado, yo... Y a lo mejor tú eres el asesino y dices, no, pues yo al chile andaba en tal lado y me vio fulano y es un juego de a ver quién dice... El chiste es ser el asesino y que nadie te descubra. ¿Quién miente mejor? Entonces, pasas en la nave y tienes que encontrar a quién está matando a toda la tripulación y siendo el asesino tienes que matar a todos sin que te cachen. Ok. Pero quienes vieron esa transmisión, que yo creo que por ahí anda en el canal... Es buena, güey. Todas las veces que este güey hablaba, decía... Yo vi a Gabo, a Gabriel Alguerever, con su cara de pendejo, ¿no? Y luego decía lo siguiente, pero todas sus intervenciones eran, yo vi a Gabo con su cara de pendejo y luego el verbo. ¿Estabas pedo? No, no, pero es que, güey, yo estaba seguro que era él, entonces decía su cara de pendejo de cínico, o sea, de... Ay, el güey diciendo algo y era, hijo de puta eres tú, güey, por eso era su cara de pendejo y si era, ¿no? Si era, sí. Hijo de su puta madre, güey. Entonces es fecha, güey, que de repente hablo con él o veo un video de él y me acuerdo de eso y yo, chingada madre, güey. Ya no me sale. Era bueno de los hongos, era bueno. Sacaba lo peor de mí ese pinche juego, güey. Bien duro, güey. Pero, bueno, ah, hablando de lo peor de ti, güey, cuéntanos, por favor, güey, porque lo contaste en una mesa de rañoña online y estuvo ahí medio machacada y todo, que estuviste en un hotel bien culero, ¿en dónde fue? ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles. Cuéntanos esa, por favor, güey. Es mi historia favorita en el puto mundo que involucra a Juca, güey. Es buena historia, güey. Es bien rara. Es de esos días que dices como, wow, que de repente como... Como que caes en realidad y dices, esto está sucediendo, qué vergas, güey. Entonces, fuimos a Los Ángeles, yo y dos amigos, íbamos a grabar unas cosas, a pasarla chido, ¿no? Pero, pues, yo soy de esos güeyes que tratan de ahorrar en lo que se pueda. Ok. En algunas cosas me paso de verga, en otras está todo ahorrado. Un balance. Es balance. Es un balance. Es ley de equivalencia. Entonces dije, hey, ¿dónde nos quedamos todos? Vamos a un Motel 6. A huevo, está en Hollywood. Uf. No mames, cuesta 70 dólares de noche. Golazo, güey. Fuck yeah. Fuck yeah. Primera noche, no mames, a huevo. Fuimos al pedo, al pedo, regresamos todos chingón. Segunda noche. Ah, no. Después de la primera noche, yo me acuerdo que estaba empezando a grabar un vlog y eso está documentado. Esto está muy cabrón. Y hago el saludo de mi canal, que es un grito. ¿Qué? 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 Pero un grito, 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 güey. Y se escucha. Es como, a ver. Y empieza el video, güey. Me estoy bañando. Shhh. Pinche tina culera, güey. El agua medio caliente, medio fría. Así alguien le jalaba tres cuartos y me caía fría el agua. Una mamada. Pero yo decía, güey, 70 dólares. Uf. ¿Para qué quiero agua caliente constante? Los vale. Esos de putos ricos, güey. Vámonos. Y de repente así, se escucha unos gritos en el cuarto así en inglés, como de película, güey. Y yo, qué verga. Y abre la puerta del baño, un pinche güey del SWAT. Y yo, güey, así en bolas. Y yo, ¿qué putas está sucediendo, güey? O sea, ¿qué? Así gritándome. Yo, güey, no me sequé, no nada. Así como estaba, güey. Me puse un traje de baño que funge como bermuda. Me encanta ese traje de baño. Y agarré mi cámara. Dije, aquí hay buen desmadre, güey. Grabar. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Güey, nos sacaron. Llegaron helicópteros. Llegó el SWAT, así caminando. Puto Hollywood, güey. Estuvimos ahí. Y nos sentamos en un bar a empezar a chupar en lo que se bajaba el pedo. No se bajó el pedo. Seguimos chupando. Se nos subió el pedo. Todo una chingonería, güey. Llegamos en la noche. Pinche police line. Ahí patrullas. Todavía dicen como, güey, estamos hospedados aquí. Yo seguía mojado de la regadera, güey. Y pasamos y nos dijeron, güey, es que mataron al... Había un vergas loco ahí con crack. Y lo bajaron, güey. Lo bajaron a plomazos, güey. A tres cuartos, güey. Tengo una foto de la puerta del güey así con tres ojitos. Pim, pim, pim. Del cuarto no, pero seguro también tendría los tres ojitos. Sí, sí. Culero, güey, culero. Y nos fuimos a otro hotel el día siguiente. Dijimos, bueno, tal vez el Motel Six no es la mejor opción. 90 dolaritos. 75 dolaritos. 75 dolaritos. Otro ya de 85 dólares, ya más carita. Pero no escucharon los balazos. ¿Nosotros? Los pam, pam, pam. Sí, es lo que se escucha en mi puto saludo. Ah, tú crees que era como un golpe. Ajá, alguien tocando la puerta. No, eso según yo fue que el güey estaba disparando en su cuarto. Como que ahí hay un gap de incertidumbre extraño. Sí, claro. Que no me interesa resolver. Ok. Pero estuvo bien puto raro, güey. Y salí en las noticias gringas. Qué chingo. En Bermudas. Sí, sí, porque aparte, en Bermudas. Y busqué salir, güey. Vi así, ya sabes, la camarota de CNBC. Y se han como... Terminaron la entrevista y se quedaron así. Sí, me buscan al más pendejo. Es mi oportunidad de decir... Yo puedo salir a decir algo, güey. Y tengo algo que decir, güey. A huevo. Yo soy el pendejo que importa, güey. ¿Sabes? Y llegaron, no mames, Antonio Bandera. Y la señorita... Antonio Bandera es el suero. Y yo, güey... Antonio, tell us, tell us. ¿Qué pedo comerle el gringo? Se me inyectó los labios. Y yo, ¿por qué me estás haciendo los huevos? Y güey, le digo a mis cuates... It was crazy. Así, pero como a la de la cámara y voltea. Me dice, you were there. Le digo, three rooms away. A la verga, eh. Pero hasta hizo la voz de Antonio Bandera cuando hace el gato. ¿Te acuerdas? Three rooms away. It was crazy. It was crazy. It was crazy. Y mis cuates ahí se doblaron dereces y me dijeron, Y yo, yes. Güey, a ver, tell us everything. No sé qué. Con el a ver, eh. Era pocha, ¿no? A ver, tell us. ¿Era pocha? Sí, sí, sí. A ver, tell us everything, amigo. Ok. Yes, sirve. What happened, ese? Y yo ahí les empecé a contar como, güey, pues me estaba bañando su puta madre. Ay, de repente nos sacan. We got it. Y se fueron. Así, yo fui la que cerró la transmisión. No, mames. Muy orgulloso. Habría que buscarla. O sea, si alguien nos está viendo que trabaje en... ¿Qué cadena era? Lo tienen los hermanos Brennan, ese. Pues busca... A huevo. A huevo que está en Telemundo, güey. A Spike Lee. No, búscate NBC o sí NBC. Hollywood Shooting LA. Ha de haber sido 2016, 7, güey. A ver, ojetes. Alguien busca ese clip. Ah, sí. Alguien busca ese clip. Así de huevos. El que lo consiga... Entrevistadora Pocha, entrevista Antonio Banderas. El que lo consiga, Coria le da una mamada. Así de ese tamaño. Así. Yo me comprometo a que Coria vaya... No, yo lo sigo en Twitter. Necesitamos ver ese video, por favor. Ese video estaría espectacular, güey. Tenemos otra imagen, señor Andrade. Ya se quedaron. Double check que se haga limba. No la van a caer. Ah, mira nomás. Es Juca y yo. Qué chingón foto con Óscar Burgos, cabrón. Qué tódico de Luisito, güey. Y su McLaren, nadie. Qué chingón. Su McLaren. Sí, güey. Ese pinche proyecto me lo pasó el pillo, me acuerdo. No servía a una verga. Lo convertí en asador. Vale más la pena convertirlo en asador que arreglarlo. El bochito. El bochido. El bochido. No, Luisito. No, Luisito. O sea, el asador. ¿Hace cuántos años ya esa foto, güey? Uf, tendrá como tres, cuatro, tal vez, güey. Ok. No sé qué más, ¿no? No, sí, como cuatro, como cuatro. 2017 debe ser. Ok. Merga, sí, ya tiene un rato. Sí, ya hace rato. Ve esa juventud en mi rostro. Sí, no, se te ve toda la pinche, las ganas de vivir. Se has mamado, había ganas. Salud. Salud. Mira, como Calema no está chupando, tú vas a chupar doble, güey. Vázquez. Uno. Mientras, yo le echo al Calino. Haces bien, güey. De hecho, esta que está aquí mineral, híjole, hay que ver qué. Siguiente foto, señor Andrade. Qué buenas fotos, güey. No, no, checate bien, güey. No, ese señor Andrade son unas investigaciones que te cagas. Señor Andrade se rifó. Digo, si nos mamamos ahí con Álvaro, ¿cómo se llama el otro? Ya los tengo ahí con reconocimiento facial. Sí, güey, no, estamos haciendo dos bolche con tus papás, cabrón. Ese sí soy yo. Ese es Carrusel de las Américas. Carrusel de, no, eso es en Onda Vaselina. ¿Eso qué año fue? Onda, uf, este, justo en que se pongan bots y quítense tenis, yo tenía 11 en el 93. Ah, yo tenía un añito, mira, yo ya era fiel seguidor. No mames, fíjate, Larry Boroboy es el único que reconozco, tu carnala, obviamente. Sí. Y a extrema izquierda, el que está haciendo así como cara sensual. Medio poseidón, ¿no? Él es el que cantaba la del Guasón. No, el Guasón la cantaba Gonzalo con Luisito. Ok. Y el de la derecha ahí es Oscar Chévez. Esa pose está chida para profile, ¿eh? Sí, y ¿quién te está poniendo la mano ahí en la cara así como que tú no? Ah, Lili. Que hija puta, ¿no? Lili, Lili, puta. Sí se ve ahí como un tema de racismo, güey. Pero seguía él, güey, sonriendo, ¿viste? Sí, no, ya está acostumbrado, güey, que lo confundan con el otro niño, una chingada. ¿Cuántos años tenías ahí, güey? Ahí tenía 11, 10, 10 años. ¿Qué tanto te pega? O sea, porque yo a los 10 años tragaba tierra, güey. Sí, o sea, era un niño, vamos a decir, normal, ¿no? O sea, mi vida no era el glamour de andar en una gira, de dar autógrafos, de... Sí, 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 sí. ¿Qué tanto te vuela la chompa? O sea, sí te faltó niñez, güey, un pedo así. No lo sé, a veces he pensado que sí, honestamente, he descubierto que sí. Este... ¿En qué sentido te diste cuenta? Porque hay... Yo creo que parte de que soy poco sociable es eso. O sea, la verdad es que yo siento que ahora que tengo hijos, veo, por ejemplo, con mi hija, mi hijo tiene todavía cuatro, pero mi hija ya tiene unos amiguitos como desde primero de primaria, algunos incluso desde kinder. Ok. Y hacen pijamadas o son los mismos niños en las mismas fiestas, sus grupos son los mismos. Mis grupos duraban meses dependiendo del proyecto. La telenovela en la que estuviera, el grupo en el que estaba, el comercial que había grabado, etcétera, etcétera. Entonces, eso me hizo volverme, en cuanto a las relaciones personales o interpersonales, desechable, porque así lo sentía. Como esta persona que está llegando a mi vida va a llegar con un propósito, lo va a cumplir y se va a ir. No esperaba que nada fuera duradero y por lo cual nunca intenté o nunca quise que se volviera mucho más intrínseco. ¡Bato! Sí, qué pinche duro está eso. Y tú eres el que está sobrio, ¿eh? ¡Sí, güey! Yo ya sí, a punto de sacarlas de los cuadrilos. Y entonces te das cuenta cuando, o sea, ya más adulto, porque también digo, no sé, tienes novia más chavo y es más para desmadre, pero cuando empiezas a tener relaciones reales, te das cuenta que, pues, tu novia tiene ese tipo de amigos, que han sido de la vida, que tienen más, bla, bla, y tú no. Entonces, de repente es como, ah... Y vamos con tus amigos. Ah, mejor con los tuyos. Me cae la madre. Sí, es como, yo no tengo... Y tengo... Sí. Ay, lloras, ¿no? Claro. Yo no, está bien. Yo no tengo... No, y tengo, tengo, o sea, tengo amigos de muchos años, sin embargo, y también lo descubrí ahí y me preguntaban por personas. Mi manager hoy es mi mejor amiga, está sentada ahí. Ahí la ven. La conozco hace 21 años. ¡Guau! Y mi exnovia un día me preguntó a qué se dedicaba. Y me dijo, ay, Ali, porque hablé con ella, hablamos con algo por teléfono y no sé qué. Y le dije, ay, Aliviar, luego te la presento, mejor amiga. Ya llevábamos meses y no la conocía. Me dijo, ay, qué padre, ¿y qué hace? No le supe decir. Porque Aliviar te puede decir que nunca fui un amigo que les decía, oye, vamos a tomar un café, vamos a platicar, vamos a comer. Eres mi amigo porque has estado en mi vida tanto tiempo. Es lo que te hace mi amigo. Pero no te conozco. Pero no te conozco. No sé qué hace, no conozco a muchos de sus papás o a qué se dedican, ¿sabes? No sé nada de ellos, pero porque nunca me interesó y eso es real. Y hubo un tiempo donde un amigo mío, otro que tenemos en común, la pasó muy mal. Y siempre le pregunté por qué iba con todos a desahogar sus penas y conmigo sola la peda. Era como, ah, pues sí, voy a la fiesta, voy con el negro y ya si quiero realmente soltar mis emociones. ¿Quién es el negro? Ah, otro que tenemos, otro güey. Este es el grupo. Y le dije, ¿por qué conmigo no? Me dijo, porque no eres ese tipo de amigo y está bien. O sea, ya te queremos como eres y te entendemos, pero no eres, o sea, no te importa realmente nuestra vida. Estás en nuestra vida y nos quieres, lo entendemos, pero a tu forma. Pero no es por ojete, güey. Es porque te programaron durante un chingo de tiempo a somos camaradas ahorita. Exactamente. Y mañana cada quien se dedica a otra cosa. Y lloré, de chiquito lloré mucho. Porque, por ejemplo, en Carrusel me enamoré perdidamente de mis amigos. O sea, los quería, los, ¿sabes? Era como, sí, aunque termine la novela, vamos a seguir, jugábamos Street Fighter. Ahí sí era game. Qué chingada. Entonces, aunque termine la novela, vamos a seguir viendo. Y cada quien entró a una novela diferente y no nos volvimos a ver. Muy promesa de campamento, ¿no? Sí, exacto. Nunca vamos a perder contacto a los tres días. Sí, exacto, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Sí. Echa referencia de Niño Fresa, güey. A ver. Él dijo que era ñoño. Él dijo que era ñoño. Pero ñoño y fresa no tienen nada que ver, pero sí te la doy, te la doy. Te la doy con gusto. Sí, yo me quedé, sí, en los campamentos. Bueno, en los campamentos de ajedrez eso pasa, ¿verdad? No, pero, ey. Ey, es lo que es. Qué bueno. Eso debería ser lo normal. Saludos a mis amigos que nunca volví a ver en la puta vida y eran bien chidos. Pero ahí te va, estarás de acuerdo que algo que tú aprendiste muy morro es algo que uno aprende ya de ruco. Y es, sí, soy tu amigo y todo. ¿Fumar gota? No, no, no. No, pero... ¿A rodear un porro? ¿A rodear un porro? La importancia de forjar bien. Exacto, sí. No, que las amistades, o sea, sí, mientras estemos ahí, estamos ahí. Sí. Pero llega un momento en que tú tienes tu vida, yo tengo la mía y no es nada personal. Sí. Creo, no recuerdo dónde acabo de escuchar eso, que todas las amistades tienen una caducidad. Sí, eso es cabrón. No recuerdo dónde putas lo acabo, perdónenme, pero no me acuerdo. Misión Imposible 3. No, no la he visto. Pero es cierto, o sea, la gente se muere, la gente se cambia de ciudades. Tienes intereses diferentes de repente en algún punto, güey. No, y de adultos, o sea, cuando empiezan a formar familias y demás, su tiempo va a eso, o sea, es la verdad. Ya con hijos, ya con otras cosas, esposas, los que tenemos empresas, ahora que las tenemos nosotros, lo puedo platicar porque es real, ¿no? Un pinche empresario aquí, güey. No, pues tienes que dedicarle tiempo y antes tu tiempo era, ¿qué hago con mi tiempo libre? Estar con mis brothers. Y ahora para empezar, no tengo tiempo libre. El que tengo, quiero tirarme a ver la tele y rascarme uno porque estoy cansado. Yo la única vez que paso tiempo con mis amigos es trabajando. Nada más. O sea, cuando yo veo a mis compas es porque estamos trabajando y es porque ya de plano entramos en ese mood de, bueno, ya que estamos aquí hay que grabar algo, ¿no? O sea, hay que escribir algo en chinga para, te quedas en este viaje de aprovechar el tiempo. Sí, para aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, exactamente. Y donde descubrí que igual me faltó infancia fue donde dije, ok, ya de aquí en adelante tengo una vida adulta que siempre tuve. Entonces, nunca tuve el irme de mochilazo con mis brothers a algún lado, a Europa. Fresón también eso, ¿eh? Fresón. No existió. Yo nunca tuve eso tampoco. Sí, bien. Sí. Pero no existió. O sea, ya, lo que ya no viví, las pijamadas y todo eso, ya no lo viví. Ahorita tengo 39, no les voy a decir a mis brothers, recuperemos mi infancia, ¿no? Sí podrías, güey. Ni tiempo tienen. Un leve sí podrías. Y los que sí tienen, ya me metí en líos, no voy a decirles a mis amigos de esa edad qué onda, hagamos pijamadas. Los que tienen tiempo libre ya no son de mi edad. No se va a ver bien. O sea, si alguien va recuperando su infancia. Qué hermoso, güey, cayó hermoso. Calimba recuperando su adolescencia, ¿no? Y así con puro chupón, con puro. No, Michael Chacho tuvo peor por eso, güey. O sea, por andar queriendo recuperar la infancia, güey. Sí. Qué duro, güey. Qué duro, güey. Cabrón. Vato. Fuera de pedo, güey. No sé si sea el mezcala de lo van hablando. O el agua alcalinizada, porque también el alcalino pega. Pero tenemos que hacer una pijamada nosotros tres un día. Órale. Fuera de pedo, güey. Ya está. Yo solo tengo dos condiciones. Ok. Uno. No vamos a grabar nada. Esa es mi primer condición. No vamos a grabar nada. O sea, va a ser de cotorreo. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Número dos. Tienes que llevar tus bermudas, que son como short y traje de baño. Jalo. Número tres. Tenemos que ir a quedarnos al motel mierda ese, güey. Mi llamada ahí. Ahí. A que alguien muera. Ahora, en mi caso, no estoy tan seguro, porque si caes suat, vuelve a pasar algo así, y hay dos mexas y un negro. ¿Sabes el pedo en el que estamos? Nos iría peor a nosotros. Bueno, ¿quién sabe allá? No, sí, sí está delicado, güey. No, pero a ti te protege todo un movimiento, güey. Ya después. Sí, pero no. Ya que estás frío, ¿no? Sí, exacto. Dicen que ya el niño muerto no hace cómo es el dicho, ¿no? Ya, niño, el muerto niño haces la masa. No me acuerdo cómo. Sí, ya para qué. Ese es un buen plan, ¿eh? La pijamada. Sí, bueno, en ese hotel no. Vaya a ser que nos toque trabar la acera. Pero sí hay que hacerlo, güey. Porque. Y te lo estoy diciendo en serio. No, no está mal. Mira, llevamos solo 100 dólares cada quien. Y con esto tenemos que vivir tres días, güey. Ah, cabrón. Fácil, güey. Ver grills no la pela, güey. Sí, Juca ya se sabe los lugares. O sea, ¿contando el hotel o sin contar el hotel? No, contando el hotel. 300 dólares en total. Sí. Sin pedo. Sí. 6 mil pesos. Claro. Es un chingo de dinero. Allá no tanto. Hagámoslo en México. Hay que ser inteligentes. Tijuana. TJ. Hagámoslo en Tijuana. Yo voy en diciembre a dar show, güey. Y vamos, ah, sí. Vea el show ese del Donkey. No sé qué es famoso. No, no, es otro show. Es otro show el que yo hago. Saliendo. Pero no, te voy a decir fuera de mamada porque yo también he tenido esas como de, ah, no lo hice de morro, lo voy a hacer ahora. Y te voy a decir una cosa, es un agasajo. No es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Y obviamente la gente que nos está viendo no va a decir, ay, pobrecitos hijos de puta que tienen sus empresas y que son famosos. O sea, nadie va a decir eso, güey. Sí, nadie te va a tener lástima porque, cabrón, has tenido una vida muy productiva y muy bonita. Pero sí hay cosas que ellos dan por sentadas que son normales, por así decirlo, que tú no las viviste. Que hay otras cosas que tú no viviste, güey. Sí. Y hay otras cosas que yo no, ¿verdad? Entonces, ahí, yo digo que sí se arma, güey. Hecho. Déjame ver qué dice aquí la raza. Me gusta eso, me gustan esas palabras. Sí, no, hay que hacerlo, güey. ¿Cuántas mezclas le has dado? Dos, ¿verdad? Qué chingón que estén Don Omar y Tego Calderón, dice Roberto Flores. ¡Ay, qué buena puta parodia nos podemos aventar! Por favor, hay que recrear. Don Omar y Tego. No seas mamón, ese güey es un genio. Sí. Pues... Ay, aquí hay un Fast and Furious. ¿Cómo así? Ahí sale, ¿no? Pues tú le sabes a los cargos, güey. Don Omar y Tego salen en un Fast and Furious. ¿Hay algún gordo en las películas esas? Sí. ¿Sí? Ok. Y si no... Pues lo inventamos, ¿no? Papi. Digo, me queda claro que hay un güey de tren. El que estaba de floor manager, nomás que no salió. Siguiente foto, señor Andrade. Qué vergüenza, qué joven. ¿Ese quién es, güey? Aparte es selfie, güey. Chingate que es una selfie. ¿En qué año? ¿Qué pasó por mi cabeza ahí en esa selfie? ¿Cuántos años tenías ahí, güey? Ahí he de haber tenido como 22, 23, tal... Carnal, yo fui buleado toda mi vida. Yo le pegaba a ese güey, o sea... Sí, no. Yo vi la foto y lo quería sopapear, güey. Sí, pero la verdad es que la foto no ayuda, güey. Ok. O sea, no estabas así... O sea, físicamente, sí. Pero según yo era bueno... Ok, eras cool. Pues sí, dos, tres. Ok. Según yo, ¿no? O sea, uno siempre cree que es cool, ¿no? Pero no se papeaban. ¿Tú pensabas que eras cool de niño? Sí. Sí, ¿no? Dices, pues, güey, soy cool. Sí, yo también. Pero yo era muy... No, pero ¿sabes qué? No, yo era muy penoso. Yo era raro, yo era raro, raro. Yo era muy penudo. Penoso. Digo era, ¿eh? Ya no. No, yo sí muy. ¿Por qué dices que eres de niño raro? Yo... Le llamaron a mi mamá 18 veces a la dirección, o sea, para hablar de mí, porque no tenía amigos, me sentaba en una esquina a comer hormigas. Esto es real. ¿A comer hormigas? ¿Sí? Picaban. Ajá. Sí, picaban. Me sentaba de espaldas a todo el patio. Y venían como, oye, ¿quieres jugar fútbol? Yo no. Es lo único que decía, no. ¿Comías hormigas? Sí. ¿Tú no? No. Le clavé un lápiz a una persona porque quiso agarrar mis sacapuntas, porque no me llevaba con nadie del salón. Se estiró la mano y le hice así. ¿A eso sí estaba preocupado? ¿En la mano? Pues le digo que era ni muy raro. Sí, en la mano. Entonces le hice así con la mano. Las hormigas están normales, apuñalar con lápices y hay que... ¿Cuántos años tenías? Siete. ¡Diam! Sí. Jugaba con cerillos, o sea, eran de esos niños que preocupaban. Sí estabas bien, pinche sociópata, güey. Sí. Sí fui un niño preocupante. Pero ahí todavía no eras un niño actor ni cantante. Ya, ya, era todas esas cosas. Es que aparte ahí le agregas el factor. Ya se le subió la fama. Sí, a huevo. Ya se le subió, ya está apuñalando. Maestra, ya se le subió la fama. A ver, me trajo ese pinche lápiz, güey. No, mami. Pinche engreído, güey. Pinche vato trepado. ¿Qué te crees, güey? ¿Te crees mejor que nosotros? Por eso nos apuñalas. No, espérame. Y échale que vivía en la colonia Doctores, que si no saben, la colonia Doctores es una de las colonias más barrio, viñeras de México. Es dura, es dura, es dura. Sí, es dura. O sea, ya salía en la tele. No, no. Ya salía en la tele, vivía en la colonia Doctores. Era súper antisocial. Uy, sí está duro eso, eh. Entonces era todo un mix ahí. ¿Es peligrosa la Doctores? Sí, es barrio, es barrio chido. Ok. Mi papá se crió en la Doctores. Ok, ok. Están las Doctores y Pascua, están pegaditas. Sí te puteaban ahí tus amiguitos como que ahí viene el actor, ¿no? Pero donde dijeran eso salía el de la Doctores. Oh, o sea, si eras naco acá. Sí, sí. Aún a veces tiró un vato por unas escaleras con una patineta, así, órale, en la escuela. Calimba, eh. Sí, Calimba, güey. No lo digo con orgullo, tengo que admitirlo, no lo digo con orgullo, pues, ¿quién era? Calimbarrio. Calimbarrio. Ya tenemos varios tipos de Calimba, güey. Sí, sí. De todo, bueno, ya sabemos que sobrevives en exteriores a base de hormigas. Por ejemplo. Son buenas. Y pican, no de que te mordieran, de que pican como tajín, pues. ¿Tú por qué comías hormigas, güey? Pues, pues, no sé, estaba, o sea, una hormiguita ahí, eh, ¿no? No. Jamás. Confirmen. Dos contra uno, es más normal. No, no, ustedes son los normales, entonces. No, en este quórum, lo normal, lo normal siempre es lo que es más, ¿o no? Sí, totalmente de acuerdo. Lo más normal en este quórum es comer hormigas. Sí. Habrá que ver si, mientras se va expandiendo el quórum, es lo normal. Hagamos la encuesta, que te escriban. Hagamos la encuesta, a ver, raza, serían tan amables de poner en Twitter la encuesta. ¿Ustedes comían hormigas? Sí o no. ¿De niños? Sí o no. Y etiquetados nosotros tres, por favor. Confirmo, están picositas, dice Alexis Hernández. Ándele. Yo comía hasta arañas, dice el Zúñiga. Ese es más pobre que yo. El Zúñiga era más duro. Ese era más pobre que yo. ¿Era más pobre? Depende de qué arañas, igual eran de mascotas, dice el Zúñiga. 400 varos de araña. Exacto. Dice Alex Elvaro, la foto que pusieron era Juca Guarnizo. Ah, pues. Sin pedo, güey. Sí te veías streamer. Ahí le daba el stream. Sí. Le hubiera dado el stream. Siguiente foto, señor Andrés. Es video. Es puta madre. ¿Qué estamos viendo ahí? Batinillo. Chale, chale, chale. Ya está me tantito, ¿qué, mono? No, ni más. Ya te estás volviendo vicioso. Y luego tu jefa nos va a aventar la bronca de que te drogamos, ¿eh? Sí, carnal, ya estás bien pacheco. Ya hasta te crees. ¡No mames! ¡No mames! Bien morro. Bien morro. ¿Y este güey? Entonces yo era batinillo, mira, chale, chale, chale. Pintando moco, ¿verdad? Pintando violines. Chale, chale, chale. Dicen, es que no te damos porque luego ya crees que puedes volar. No, cierras de la doctores. No mames. Me emociono porque mira, me saboreo que me van a dar tantito. ¿Qué película es esa, carnal? Se llama Carceleros Olor a Muerte. ¡Wow! De los hermanos Rodríguez. Ah, ¿cómo no? De los del autódromo. ¡Ah! ¿Ves que sí sabes? Fórmula 1. ¿Ves que? Profesional. Me aprendí el apellido. Y me aviento de la azotea. ¿Cuántos años tenías ahí, güey? Ocho. Siete. Siete. Siete años. Siete años. Fue el año en que le clavaste un... Fue el mismo año, un poquito después. Estabas en personaje. ¿Sabes qué? Escuché. Escuché una cosa tuya. A ver. Que voy a revelar, que no sé si ya la habías dicho. A ver. Que las cosas pegajosas te dan acá... Dos, dos. ¿Sí? Sí, sí. En esa escena, cuando me aviento de la azotea, la sangre me la pusieron con un jarabe que hacen entre jarabe y pintura. Ajá. A ver. A ver. Mira, me aviento de la azotea. Ah, sí te avientas. Perdón, ¿por qué te avientas? Pues porque me dicen... Es marihuana. Cuando te damos, cuando te damos, este... Resistir, ¿qué sabes? Volar. Ah, o sea, estabas en tu trip. Sí, entonces yo les digo, sí puedo volar. Y me aviento y mira. Se murió el niño. Se cargó la verga ahí, ¿eh? Y entonces todos dicen, píntense, píntense de colores, dice Radamés. ¡Guau! Y lo que me ponen como sangre es un jarabe y desde entonces ya no puedo, ya no me gusta que me pongan... Te desespera también que te... Mira, mira, no. Ah, qué fuerte. Me entra al oído. Calimba muerto. Me reviento. Entonces me entra al oído y se me quedó Díaz eso pegajoso en el oído. ¡Qué asco! Oye, qué buena pose, ¿eh? Está buena, ¿no? Sí. Años después hice esa para una portada también. Ahí dije, ¿qué? Pero desnudo. Es algo tripo de ese día. Sí traes el mal viaje de que si te embarran de algo te... Me da mucho asco. ¿Sabes qué? Yo no... O sea, conmigo me desespera, ¿va? Ok. O sea, soy de las personas, por ejemplo, ¿alguna vez han hecho pollo empanizado? Sí. Sí. Entonces ya ves que tienes... Si te metiste, te caché. No, sí, sí. O sea, una milanesa de pollo. Ajá. Ok. Ya es que primero lo capeas, o sea, en huevo. Sí. Y luego la harina. Bueno, yo sí tengo que hacer, no sé, seis pechugas porque estoy haciendo de comer para varias personas. ¿Cuándo se te queda el pan en los dedos, te caga? Hago una, voy y me lavo las manos. No. Hago otra, voy y me lavo las manos. Porque esta sensación de algo pegajoso sí es... me dispara como... O sea, por ejemplo, está un poco rara la pregunta, pero... Nunca me he manchado de caca. Es buen dato, no iba por ahí a las... Ok. Las albercas no te molestan, estás rodeado de agua, no te molestan. No, me encantan. Ok. ¿A ti? Me fascinan. Chingón, sí. Ahora, las albercas de caca. No, no. Uf, depende. Muy mana. Oigan, están muy cagados. ¿Qué? Oye. No, pero ve, imagínate estar en una tina o en un jacuzzi o en un cubierto, pues, por completo, de algo más no tan agua. ¿Como miel? Por ejemplo, miel es un buen ejemplo. No, me... Sí me pegaría, sí. De algo menos, como por ejemplo, Pepto Bismol, a la verga. No, a mí no. O... O yogurto. No sé por qué la consistencia. No, yogurto. No es pegajosa. Correcto. No, correcto. Como que el pedo es con lo pegajoso. Lo pegajoso. Ok, o sea, es el cajeta imposible. No. No, tampoco. Imposible. No. Ok. La lechera, menos. Menos. Y me encanta, pero eso, por ejemplo, tengo que... O sea... Sí, no, se come así, güey. Me pego algo, el tecito y el agua así, porque si me cae... Es cabrón de la lechera. Yo la como en cuchara. Es cabrón. Muy puto, ya sé. Las chiquitas. Es la onda. De lunch diario, güey. Una de las... O sea, ¿eres niño gordo? No. Qué invidia. Tal vez mis jefes eran muy listos metabólicamente hablando y me desarrollaron un metabolismo bien, hijo de puta, güey. Porque sí, diario llevaba una pinche tacita de... ¿Ves que eran las chiquitas? ¿Una latita? Una latita, las chiquitas. Sí. Esa era mi lunch. La lecherita. La lecherita. Así se llamaban, lecheritas. Correcto. Siguiente foto, señor Andrade. Ay, qué feo. ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué, güey? ¿Qué nave era ese? Cuéntanos, cuéntanos. Es. Me gusta que sea es, no era. Ah, es. Es ese. Es ese. Era ese. Ahora es diferente. ¿Qué es, perdóname? Es un BMW 135i 2008. ¿Sí le sabes a los carros bien cabrón? Más o menos, güey. Ok. O sea, le sé, pero... Tengo una dinámica de eso, ¿eh? Todo eso en números y letras solo es como se llama, no tiene... Como se llama. O sea... Es que los BMW no tienen nombre, güey. Eso está bien raro. Es raro. Ahí sí cada marca tiene su pinche trip. No, pero, por ejemplo, no sé, digo, no nos da dinero, pero si tú piensas en la marca Nissan, tiene el Zuru, ¿no? Nombres. Que así se llama. Sí, sí. No se llama Nissan. 4-5. Ajá. Como BMW. O, ¿cuál es la otra también? Audi también va a letra y número. Que es pura letra y número. A tres, a cuatro, a cinco. ¿Lo harán a propósito para que en los jodidos no pidamos esos carros, güey? No, yo... O sea, si me pudiera pensar, es como una identidad de marca. Yo creo que es más fácil identificar uno. A tres, ah, pues es un Audi. Sí, por ejemplo, ahorita el que acabas de decir de BMW, no lo puedo repetir, no sé qué. Sí, ¿cómo era BMW, qué? 135 y... Así se llama la hija de Elon Musk, ¿no? Algo así. Ajá, ajá, ajá. Oye, 135, ah. Bueno, ¿ese carro explotó? No explotó, se incendió, güey. Se incendió. Está muy raro, güey, porque ahí hay muchas cosas que... O sea, todo mal, qué pinche tache gigante, güey. Estaba con unas fallas, ya no servía el motor. Es mi coche favorito. Ese fue el primer coche que me compré con mi dinero así. Plac. Ok, ya de monetización. No, como de antes de empezar a ahorrar y businessillos y todo el pedo. Ok, ok. Del josoleo, güey. Y me acabé todo mi dinero. Me quedé con dos mil pedos en la cuenta, o cinco mil. El mínimo para que no me cerraran la puta cuenta de banco, güey. Total, le hice mil mierdas, güey. Modifiqué todo lo que se podía y hubo un punto en el que falló. Entonces le quité el motor para mandarlo a arreglar. Y dije, pues voy a aprovechar para arreglarle la carrocería y todo ahí en casa de mis jefes, güey. En el garage. Le voy a dar cariño, güey. Y llegando, güey. La gente que le quitó el motor no tapó las mangueras de gasolina, güey. Y por alguna puta estúpida razón, güey, estaba conectada la batería, güey. Y tampoco estaban encintados los cables. Ok, yo no sé nada de cómo. Bueno, gasolina y chispa. Ok. Esa puta foto, güey. Entonces lo metemos, así empujándolo. Y digo, a huevo, así literal, güey. Ya está. Qué rico. Y así una flamita, pup. Y digo, a la verga, una flamita. ¿Por qué la batería ahí suelta chispas y está apagado? Porque la batería siempre está... Siempre está... Sí, sí, sí. O sea, la batería, si están los cables así sueltos, está siempre, güey. Ok. Por eso cuando le vas a pasar pila a un coche, si le pones esas madrid y los tocas, sacan así un desvergue, pase lo que pase. Entonces, güey, se empieza una flamita, agarro mi extintor, le hago y no sale ni verga. Y digo, ah, cabrón. Papá, te lo agarré muy verga. Estaba mi jefe, un mecánico, todo el pedido. Y digo, güey, shh, nada. Y la flamita era una flamita más chingona. Y luego era un flamón. Y luego estaba del piso al techo. No mami. Y luego del piso al techo y a los lados. Dijimos, la puta madre, güey. Lo empujamos a donde estaba ahí. Y mi jefa, güey, mi jefa se mamó. Mi jefa se rifó muy duro. Esa foto es mi jefa grabando desde arriba, güey. A curándosela. No, güey, fíjate lo, verga, eh. Dijo, a este güey le va a servir. Dijo, estos pendejos se van a quemar. Quiero ese picho grabar eso. Esto se hace viral porque se hace viral. Ahora sí me la vas a pelar, Juca. No, y lo grabó y me dice, güey, pues yo sé que esas madres sirven por algo. O sea, está bien tener el video, güey. Se rifó tu mamá. No mames que lo grabaste. Güey, puta, lo acabamos apagando. Sacamos el extintor de otro coche y todo el pedo. Y se prendió todo, güey. O sea, es una mamada, güey. Pérdida total. No, se prendió hasta cierto punto que sí se pudo recuperar. Se reconstruyó de cero, güey, otra vez completito. Y está muy chido, güey. Es muy extraño eso que pasó. Eso ha sido de lo más, como de las mayores enseñanzas que he tenido recientemente. Y las más importantes. Porque esa madre es mi producto favorito. O sea, es mi objeto favorito, güey. Sin duda, güey. Y tengo coches más vergas y todo. Pero ese es mi producto favorito. El junior. Ese es el jefe. Exacto, es el junior. Y, güey, lo terminó saliendo mejor por alguna razón que eso pasara, güey. Porque conocí a gente que se sumó a mi proyecto, que son mis coches y mi vida. Y dijo, güey, yo te sigo. Yo te ayudo, güey, a restaurar tu coche chingón. Tengo un taller de como que siniestros de camiones, güey. Ah, qué bueno que especificas, güey. Hiciste así. Sí, yo dije. ¿Tengo taller? ¿Tengo taller? ¿Tengo taller? ¿Vendo machetes? No, este... ¡Chinga! ¿Puedo matar al mecánico que hizo eso? No, y lo restauró, güey. Ahorita, justo ayer me mandó un mensaje. Ayer, esto nadie lo sabe y esto le va a gustar a la gente que me sigue. ¡Exclusiva! Ayer me mandaron un mensaje de que ya tiene marcha el puto motor, güey. Entonces, güey... ¿Esto acaba de pasar? No, eso pasó en diciembre del año pasado. Llevó todo este tiempo que el coche se restaurara y que quedara bien mecánicamente y, güey... O sea, no mames las ganas que tengo de manejar esa madre otra vez, güey. Y, perdóname, pero los que dejaron destapados estas madres que dijiste... Ya no están conmigo, güey. ¿Solo contigo o ya no están con nosotros? No, trabajaban en mi taller, güey. Trabajaban en mi taller, güey. Trabajaban en mi taller y ya, pues ya no están. Ok, ok. O sea, fue gente tuya la que cometió ese error, güey. Sí, sí, sí. Que a veces hasta digo, híjole, no sé si es un error. Y eso me manda la verga un poco. Nah, se me hace muy japuté. No lo sé, ¿por qué no fue la primera? ¡No mames! Entonces digo... No, hombre, es perra, ahorita. No, 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 no va por ahí, no va por ahí. Nomás tú di rana y... ¡Rana! No, no sé, no sé. Siguiente foto, señor Andrade. Es un video. Es un video. Me estoy meando. ¿Hora de dónde? ¿Quieres ir a mear, de veros? Sí, al rato. Se puede, ¿eh? Se puede. ¡Ve nomás! ¡Ve ese güey, ve ese güey! ¡Ve ese güey, ve ese güey! ¡Ve ese güey, ve ese güey! ¿Cómo están? Pues sí. ¿Tenemos audio? Aquí estoy otra vez en un escenario con el micrófono. ¡Ve ese flow, güey! Ese pinche peinado está aquí. Yo quiero llegar a eso. Sí, no. Sí, no. Sí, siempre. Ahí lo que yo sé es que andaba en moto, vuelo o no me bañaba. Bien. ¡Ah, pues puta madre, güey! Ahí va, bien. Nada más, suéltate las trenzas, carnal. ¿Cuántos días no te bañabas? Ya va, eh, míralo. De atrás ya está... Sí, está pasando. No, la verdad, me pongo nervioso. Me pongo nervioso subiendo al escenario. Yo nunca sé bien de qué les voy a hablar, ¿no? Pienso un montón de cosas. Digo, ¿qué les vas a decir de ti? Oye, igual les hablo de que me da mucho miedo hacer popó. No, de verdad, no me da... Sí, me da pánico. No hacer popó es... ¿Dónde voy a hacer popó? Porque hay esa popó que donde estés te dice vas, ¿no? Vamos a hablar de popó. Entonces, yo pienso que... Ya bien, ¿no? Sí. Es chida la caca, la neta. La caca es caca. La caca es la caca. Es sagrada. Todos cagan. Tenía mi beat donde hablaba de cómo iba a vender la popó. ¿Cómo? Es que ese es el tema, o sea... A mí sí me parece interesante, güey. ¿Cómo? ¿Por qué habría de comprar caca de Calimba, güey? No. ¡Oh! ¡Caca Limba! ¡Caca Limba! ¡Ah, papá! Así se llamaría. No, esto ya es un taller de... Pero hacía todo el... ¿Sabes? O sea, el negocio, ¿cómo sería? Porque ¿cómo la vas a vender? La vas a vender en bolsa. ¿Pero era tu caca? Sí, sí. Es la que iba a vender mi caca. Si es embotellada, ¿qué pedo para meterla? Sí, exactamente. Si es en bolsa, me tengo que esperar a que enfríe. ¿No? Porque si no, ya sabes, agua quema, ¿no? Entonces tienes que pensar. Quema. Si es en cartón, igual si se deshace la parte de abajo del cartón, se te cae. Claro. Lo humedece. Sí. O sea, pensar en cómo... Si vendiera mi caca, cómo la vendería, es un tema importante. Pensaste mucho en tu caca. Sí, siempre. Siempre. O sea, disfruto mucho. Es un tema que disfruto mucho. Yo estoy pensando cómo solucionarlo, güey. A ver, la caca es cabrona. La caca es cabrona. Es que el plástico... Pensando que la tuya es que... O sea, que ya... Porque primero la venderías como todos, te tardarías un ratito en que el producto se haga popular. Cuando se hace popular, viene la parte exprés. Popular. Popular. ¡Oh! Eso, andamos finos. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, señor. Sin intentar ser muy gráfico, pero... Ok. Una caca promedio de Calimba. Sí, señor. Pensando en que la caca promedio está en 120 a 150 gramos. Ok. Esto es real. ¿Dato real? Es poquito, ¿no? No, señor. Una... Estamos hablando de una caca promedio, ¿no? De que comí un chingo, me puse bien pedo y en la mañana solté una planta. Ah, sí, sí, sí. Esa caca es horrible. La caca de borracho es... Tiene tres distintas texturas. Esa costaría más. Sí, tiene más texturas. A eso iba. ¿Qué pedo con la textura de una caca promedio de Calimba? Ok. Estamos hablando de lo que es el mojón normal, que es de dos por ocho. Sí, señor. No sé, no sé. No sé. Es que puedes aventar como coneba. Estamos hablando de una caca que yo puedo agarrar y colocar en un lugar. Así es. A eso me refiero. Sin granchi. Y sin romper su estructura. Ajá. Sí, sí, sí. Sin comprometer la estructura de la caca. Sí, sí, sí. Como Lego, como Lego. O estamos hablando de una caca que necesito un recipiente para recogerla. A eso me refiero. Total, total, total. La mía es justo media. Sí se desharía la estructura. Pudding, que le llaman. Pudding shit. O sea, el emoji. Ajá. Se deshace la estructura, no se aguada. Interesante, güey. ¿Cuántas veces al día cagas? Ah, como dieciocho. Ahorita justo cuando estaba preocupado que dije en cuánto tiempo entro, fui a caer. Yo también fui a cagar aquí. Pero tengo un amigo que justo... Pero eres veloz. Sí, tengo un amigo que dice que parece que la traigo en bolsita. Y se parece que llegas, tiras tu bolsa y te vas a tu casa. O sea, tú no empujas. ¿Cuánto tengo que estarse a cagar? Depende. ¿Traigo teléfono? Promedio. Sí, es lo mismo. ¿Afecta el tiempo? Sí. ¿Eres de los que termina con los muslos rojos de tanto estar recargado ahí? Sí, depende. Si estoy jugando o estoy contestando mensajes. O si me estoy peleando en YouTube. Por lo general, si ven que estoy con un comentario de odio, estoy cagando. ¿Sí? Sí. Aprovechando. Ya que estoy tirando caca, vamos contra él. No, yo soy mi a... Ah, sí, papá. Qué fino, güey. Ya sabes que haces pipí y popó, ¿no? A la vez. O sea, siempre que haces pipí, haces pipí. Sí, igual paloma. Yo a veces sigo haciendo pipí y ya acabé. O sea, ya hice popó y sigo haciendo pipí. ¿Crees que tenga que ver? Yo también, yo también. Sí. Se tarda más. ¿Crees que tenga que ver con que te desmadraron el lano cuando eres pipí? O con comer hormigas. Ah, con comer hormigas. O con comer hormigas. Yo a veces cago, por ejemplo, cruzando la calle. ¿No? Guau. Píselo, güey. Guau. Es eso. ¿Cuántas veces cagas? 18 es mamada. ¿Cuántas veces cagas? Ya real como 7. ¡A huevo! ¡No mames! Eres un cagador activo. Yo también soy activo cagón. Yo me sentía el rey de la caca por ir 3 veces al día. No, no. Es buen número, güey. Sí eres el rey. Es buen número. Pero hay dioses, papá. Y aquí está. El dios de la mierda. Qué callada está esta charla. Siguiente foto, señor Andrade. ¿Qué es eso? Ah, verga. Soy yo, güey. Vemos a un juca de rosa. Juca ha cambiado mucho, ¿no? En su vida. Muchos jucas, güey. Es el otro juca, ¿eh? Era un juca más pachoncito. Sí, sí, sí. Estaba más pachoncito. ¿Es la palabra? Me dejé de peso hace poquito. Hace poquito, entre comillas. Porque hace poquito, poquito subió otra vez. Pero te voy a decir una cosa. Es un juca que te invita a abrazarlo, güey. Gracias, güey. Tú puedes volver a engordar. Sí, no. O sea, porque el juca actual sientes que te va a soltar un putazo. Es por las trenzas, ¿verdad? Sí, se ve agresivo. Maldita sea. Pero está pegando, ¿eh? A las mujeres les gusta este perro. Claro, porque te ven y dicen, quiero que me pegue, me embarace y me abandone, güey. O sea. Verga, no va a suceder nada de eso, ¿eh? No. El embarazo, pero con condón. Ok. ¿Te gustó esa? Sí. Ahora, ahí, bueno. Siguiente, pues. Ahí me estaba. ¿Qué estabas haciendo ahí, güey? Bueno, ya, bueno. En su casa con su mamá. ¿Conclusión? Sí se puede, güey. Juca era abrazable. Ya, siguiente, pues. No, no, no. Ahí estaba en Brasil y ese güey. En Brasil, cabrón. Ese güey me estaba hipnotizando, güey. Ok. Sí se ve. No sé, sí. Se ven tus ganas de ser hipnotizado. Eso también es muy importante. Es muy importante. Esto es un video que está en YouTube en mi canal. Y vaya que todo el mundo, ya sabes, ¿no? Siempre hay el, no, no mames, güey. Ah, qué chido, güey. No te crees tanto, pero eres chido. Hay todo, güey. Y ahí sí me hipnotizaron, güey. Pero sí, genuinamente, te ponen como un güey. A ver, están aquí, pongan su mente en tal lugar. Y todo. Y si estás pensando tú, puta, güey, mañana tengo que ir a tal hora, tengo que mandar a este correo. Pues no mames, jamás te voy a hipnotizar, güey. No, tienes que colaborar. Tienes que colaborar, güey. Todo en la vida se trata de ceder un poquito. Y cediendo, sí sucedió, güey. Sí. No me acuerdo que era lo que... ¿Qué hiciste hipnotizado? Creo que no podías decir un número, güey. Ok. Si no me equivoco, era que el 7 no lo podías decir. Entonces te decían, ¿cuánto era uno al 10? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. No mames. Y luego decías, verga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Y así, güey. Y tú así sientes que no podías. Ajá, y era como, puta madre, y lo pensabas en el 7 y no lo decías por alguna extraña razón. Real, eso es real. A mí me han hipnotizado dos veces. ¿Te han hipnotizado? Sí, dos veces. ¿Y qué hiciste? En una me hicieron actuar como niño, niño. ¿Cuántos años tenía? Imagina, tenía como 14. Ok, bien. Imagínate que tienes cuatro años. Imagínate que tienes cuatro años y te regalaron un globo y el globo es lo más maravilloso que te han dado y andaba corriendo por una casa. Fue en casa de Erika de V7. Ok. Y llevó un amigo que era mago y notista. Sí, es una típica fiesta que todos tenemos, ¿no? Sí. Y la segunda vez, ah, tengo un amigo mago en Querétaro, que el man abrazó, por cierto, hoy me escribió que ya se va a casar. Yo también tengo un amigo mago en Querétaro. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Llambo. Ah, no, este no. Yo tengo un amigo en Querétaro, pero no es mago. ¿Cómo se llama? Pachín. ¿Pachín? Dime que se pide a García. Sí, güey. ¡Namames! ¡Nah! No. Yo he estado con Madrex, si le dicen pachín que se pide a García o Garza. Garza es... ¡Pachín Garza! ¿Lo he entendido? Verga, qué buena, qué buena. Estoy muy lento, güey. Y este me hizo medio flotar. O sea, me hipnotizó y me dijo, siente que no pesas nada. Y entonces me hizo así. Ok, pero no estabas flotando. O sea, me puso como una esquinititita de una silla que si vuelvo a intentar consciente me pongo un fregadazo. ¡Namame! Ajá. No, me hizo una cosa maravillosa, el maguillo. Sí. Ese es muy, 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 muy buen mago, eh. Calimba flotando. Muy un balón. ¡Uf! 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 Tenemos el universo de calimbas, güey. Bilingüe. Sí, sí. ¡Siguiente foto, señor Andrade! Sí se ve real. No me decías exacto, no me decías. Sí, no, yo dije, no, esto es montaje, ¿no? Sí me acuerdo del debut de... Sí, fíjate que empezó muy bien el güey que hizo el Photoshop y al llegar al cabello dijo, ¡ah, ya, chingue su madre! Le faltó hacer más grande la imagen para que se recortara, ¿no? Dijo Eimer, ¿quién hizo esto? ¿Ustedes? No. Ah, ok. Para correrlo. Sí, para correrlo ahorita mismo. ¿Qué cabrón te...? Además siento que agarró como la foto donde más pacheco me puedo yo ver, ¿no? Tú tuviste un pasado futbolista, lo hablamos en el Tirando Bola que podrán ver dentro de tres meses, al paso que vamos, pero tuviste un pasado futbolero. Ajá, y soy águila, pero quería debutar en Pumas, de hecho, en ese entonces Pumas y Atlas eran las mejores canteras que existían en México, poquito después fue Pachuca, y la verdad es que me hubiera encantado debutar en Pumas, pero pensaba tener esa típica historia del Puma, que se pasa la águila y todo el mundo lo odia, pero es un éxito. ¿Eso buscabas? No, no, supuse que así pasaría. Ok, ok, ok. Porque de Pumas a Águilas siempre va a haber una riña fuerte, pero sí, la verdad es que me hubiera encantado debutar en Pumas, tenía, tiene excelentes entrenadores, las canteras son muy buenas, han disminuido mucho, pero en ese entonces era de verdad en la que tenías que debutar 100%. Fíjate, en Tirando Bola que no llegaste, cabrón, llegaste tarde. A ver, es culpa del hotel, por, mira. Es que le digo a Calimbo, ya nada más esperamos a que llegue Juca y empezamos a grabar los tres, güey, sí, güey. Luego, eh, güey, vamos empezándole y ahorita que llegue el pinche Juca, ¿no? Perdón, güey, odio la impuntualidad, güey, odio, odio. No, no hay pedo, güey. Pero. Esto fue ayer, para que entiendan. Sí, ayer. Pero, hablábamos de, él tuvo este entronque en su camino, güey. Firmar por un club de fútbol. O la música. O seguir en OB7, güey. Ay, ¿te cuento una fregona? Por favor. Cuando me acababa, cuando me estaban, me dieron tres contratos de fútbol, tenía tres contratos de fútbol. ¿Cómo? Fue un contrato de OB7 en la mesa y tenía una llamada, esto es real, de Maverick Records, que es la disquera de Madonna, porque yo acababa de terminar de hacer unas obras de teatro para Disney y mi voz llegó a Maverick Records y llamaron de la disquera de Madonna para ver si me interesaba hacer algo por allá. Perdón, ¿qué chingados traen, idiotas? Perdón, una disculpa, Calibar. ¿Quién se lo echó? Ahora entiendo las maestras, güey. Sí, güey. A ver, compartan el chiste. Te me sientas tú allá. Yo soy gracioso, díganselo al grupo. A ver, échelo, échelo, hombre. Échelo, que está bueno. ¿Quién les cuenta, güey, tú o yo? Qué espectacular. Muy bien. Son unos hijos de puta. Verga, güey. Y justo vi esa foto hoy en mi... Verga, qué cagado. Y ese soy más yo que el que encontraron aquí. Pero bueno, Madonna te habla... Bueno, la disquera de ella. Maverick Records, sí. ¿Para grabarás qué? Para ver si me interesaba ir a grabar tres canciones y si les gustaba hacerme un disco. Y yo le dije a mi mamá y a mi entrenador de fútbol no porque yo voy a ser futbolista. O sea, esa fue mi respuesta para Maverick Records. Qué duro, güey. No porque yo voy a ser futbolista. Y dos, y meses y meses después escogí OV7. Me reí porque fue una gran elección, pero le dije que no a Madonna. Madonna, OV7. Exacto. Qué cabrón, hermano. Convencidísimo. Y mi entrenador de fútbol me dijo, inténtalo, estás muy joven. Y si no funciona, juegas muy bien. En tres años aquí, yo te espero. Dos años, seis meses, lo que sea. Si te ayuda de algo, güey, para sentirse mejor, si hubiera sido con Maverick Records, no estarías aquí, güey. 100%. Sí, porque ni de pedo hubieras aceptado venir al programa. Ni a madrazos. Ni de pedo. No, no, o sea, güey. Sí, no, estas tareas con Jimmy Kimmel, güey. ¿Franco Hood? ¿Quién es ese güey? O Jimmy Fallon, güey. ¿Quién es ese otro güey? Es que si te amas Jimmy, te dan un programa, güey. Sí, siempre, Jimmy. Jimmy, ponte Jimmy. Es como si te amas Ryan, eres guapo. Es Cammy Jimmy. Es Cammy Jimmy. Se arma, se arma. Cuando quieran que pare me dicen, porque yo... Por favor. De hecho, fíjate, no porque estés aquí, compadre, pero no puedes negar que algo hay con tu voz, güey. Que eres una persona talentosa. Gracias. No me gusta usar el término prodigio, te voy a decir por qué. A la envidia. No, a la gente le encanta decir, no, pues es que ya nació con eso, ¿sabes? Uf. Cuando a la gente le mama decir, no, es que ese pedo ya lo traes, y no. O sea, no dudo que exista una predisposición genética a ciertas actividades, no dudo que exista, pero te sabo que tienes que trabajar día con día, y se chingó. No, porque cantando, pues bueno, yo conocía tu trabajo nada más en 9-7, pero luego te escucho grabando un tributo a José José, y cabrón, no me acuerdo si fue la del triste, la primera que escuché un video que me hicieron mucho pedo ahí en televisión. Dije, no mames, yo no sabía que Kalimba cantaba así, güey. O sea, yo no conocía esa voz tuya, yo conocía tu voz haciendo, pues, la música que haces con 9-7, incluso con tu disco que sacaste de funk después, no es la misma voz, concha de tu madre. Y aparte, haces doblaje, desde súper niño. Dime, ¿cuáles son las cuatro voces que más te salen? Este, bueno, lo primero tengo que decir que casi todas son muy mi voz. En realidad, me escogieron porque mi voz sonaba, no tengo una voz negra, negra, o sea, no tengo esa voz, pero tampoco tengo voz este instante, doble latido. Pero tampoco es blanca, ¿no? Entonces, eso funcionaba mucho porque las voces gringas tienen la misma impostación o colocación que la mía. Entonces, siempre me escogían por eso, porque mi voz, la voz de Hey Arnold, que, por ejemplo, me sale hasta el día de hoy, la voz del inglés de Arnold es igualita a mi voz en español. Entonces, por ahí, ¿cómo que...? ¿Tenemos una imagen de Hey Arnold? Vamos, Keral, deberíamos ir a... ¡No! ¡Te lo puedo creer, güey! ¿A ti te gustaba Arnold? Güey, Arnold es la verga. Helga, ¿por qué siempre me molestas? Voy a llorar. Sí, güey. Güey, qué cabrón. Mira, qué fregón. Qué cabrón. Y también es Simba. Simba. De Simba fue exactamente mi voz a los 12 años. Ok. Esto ya no te sale, obviamente. No, ya no. Ah, sí venían preparados, eh, mira. Sí, mira. O qué rápido trabajo tu equipo. No, tengo a un güey en la editoria imputiza. Eso que dije hace rato, por cierto, de que tengo cara de Pacheco, que es real, es precisamente porque siempre que no traigo lentes oscuros, cierro mucho los ojos. Entonces, siempre... Mira nomás. Ahí, ¿no? ¡Wow! Ese es otro Kalimba, ¿eh? Otro. A mí me parezco mucho a mi papá. Ok. Qué cabrón, güey. Pero es... Mira, Luis Miguel está ahí atrás de mí al lado derecho. ¡Namames! ¡Namames! ¡Hijo de puta! Yo dije, no distingo nada, no ves nada. Yo tampoco veo, güey. Y dije, igual es Diego Boneta. No sé. ¿Eh? Pero a lo que voy es esto. ¿En qué momento dijeron, oye, niño, tú eres el que hace a veces enchiquilladas unos sketches. ¡Ah! Te vamos a invitar... ¿A hacer? A que hagas en esta película, eres un niño chemo, que se va a morir. ¡Qué versátil, güey! Sí, güey. Que sigue siendo racista, güey. ¿Por qué lo único que se muere es el niño negro, güey? Sí. Todos estaban... Todos estaban entrando... Todos, todos la atascaron, güey. Y el único que se muere soy yo. Eso es real. Lo del doblaje fue muy coincidencial, fue muy padre, porque en realidad llamaron para buscar a Oscar de Onda Vaselina, pero estaban en gira. Le llamaron a Julissa y Julissa les dijo, Oscar, no puede. Están, de hecho, creo que estaban en España o no sé dónde. Están de gira, pero tengo un niñito que canta espectacular. Julissa tenía un grupo que se llamaba La Onda Vaselina B, que éramos todos los que suplíamos en caso de que se lastimara, lesionara, pasara algo. La banca, güey. Éramos la banca. Sí, güey, la reserva. Te sabías todos los pasos, te sabías todo, pero tenías libertad de hacer otros proyectos mientras estabas en espera. Qué cabrón. Y entonces ahí fue donde hice telenovelas, hice carrusel, etcétera, etcétera. Y cuando llaman para una película que hasta el día de hoy es de mis favoritas, no me acuerdo el nombre del personaje, pero la película se llama Harlem y es justamente de un niñito negro, que se enamora de una niñita negra de otra parte del barrio, de Harlem, y hay pleito entre las familias. Es como Romeo y Julieta, pero negro en Harlem. Y me toca cantar, sí, literal, literal. Perdóname. Es como Romeo y Julieta, pero negro. Pero después de Romeo y Julieta eran así como Ye Ye Yishenikwa. Te entendí perfecto, güey. Ah, sí, literal. Es Romeo y Julieta con flow. Con flow. Y me toca cantar una canción que se llama Como de un ángel tus ojos son. Y ya, fui y canté la voz. Y mi voz era muy similar a la voz del negrito que salía en la película. Y ya, de ahí les gustó mucho a los directores de doblaje y me empezaron a llamar, 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 llamar y no paró. Cayó el Rey León, porque de ahí para... De ahí al Rey León pasaron cinco años. Entonces yo ya llevaba haciendo un par de doblajes y algunas cosas. Cae el Rey León y es como donde me descubren y ya. Qué duro, güey. Qué cabrón, güey. Y para el nuevo este ya no te hablaron. ¿Para el nuevo Rey León? Ajá. No, ahora fue Carlos Rivera. Ah. Sí. Ahora sí, ya. Carlos Rivera y Fela Domínguez, con los que, por cierto, voy a estar en teatro el próximo año, gracias a Dios. Es que también haces teatro, güey. Sí. Si tuvieras que escoger una, si te apuntan con una pistola en los huevos, güey, ¿no? Ok. En los huevos, güey. Sí, o sea, es más... Primero te puedo decir que me tomo mi tiempo en contestar. Si te dijeran, tienes que escoger una y es lo único que vas a hacer de aquí para el real, puede ser, no sé, entrenar güeyes en fútbol, puede ser doblaje, puede ser cantar, puede ser actuar en teatro, actuar en telenovelas. Si tuvieras que escoger una, ¿cuál sería? Definitivamente hoy en día, golf. Sería golfista. ¿Qué? Guau, no la voy a venir. Yo tampoco. Sería golfista. Siempre me han gustado mucho los deportes. Soy absoluto fan y hoy escuché una frase de un deportista que me gusta mucho, Justin Thomas, que dijo algo muy padre y es que un golfista que va a jugar este fin de semana tiene una historia de estas de éxito, ¿sabes? Y entonces, cuando le preguntan a Justin Thomas de la historia, dice, la verdad es que yo admiro mucho a este golfista, no lo conozco. Le preguntan a él porque es de los cinco mejores o diez mejores del mundo en este momento y le llama personalmente para felicitarle la bienvenida a la PGA y al torneo. Y le dice, la verdad es que en el deporte no importa la historia, a diferencia de otros rubros del entretenimiento y es real. Tú ves un reality show, por ejemplo, y hay cantantes que ganan un reality porque vienen desde abajo y porque se murió la mamá. Ok, ok. Más allá de por cómo canta. Pero en el deporte, si tú tienes una historia trágica y no haces goles, igual no te meten a la cancha. No es la historia lo que habla de ti, es tu rendimiento. ¿Qué le admiro yo mucho al deporte? Que puede ser odiado. Sabemos que Cuauhtémoc Blanco es amado por muchos. Yo, por ejemplo, que soy americanista, pero por muchos. Y es absolutamente odiado por muchos. ¿No? Robben a que no... Los que no le van a la médica. Sí, sí, por un montón. Sin embargo, lo teníamos en la selección hacia gol y le fueras al equipo que le fueras, te parabas a pedir el tema. Es que es lo que te iba a decir, güey, porque yo le tengo un cariño bárbaro al Cuauhtémoc por lo que hacía en la selección. En la selección. Contra Holanda, ese gol, güey. O sea, es nada más. Qué me gusta del deporte, que es tu disciplina. Cuauhtémoc forever, güey. Es tu disciplina, es tu rendimiento, es tu profesionalismo. Te compro otra mochila, cabrón. Eso es muy cierto, güey. Lo que hace que te conviertas en un admirable y en un ídolo para la gente. Prosiga, sí. No, no te preocupes. Pero es eso, lo que más me gusta del deporte es que ahí no viene la historia. Otra cosa, no tienes, y no es que me moleste, pero no tienes que rendirle favor a nadie. ¿A qué me refiero? En el mundo del entretenimiento como cantante, hay una parte que tiene que caerle bien a la gente para que quiera escuchar tus canciones. Uf, eso es duro. Es como, este no me cae bien, entonces no lo escucho, aunque sea el que mejor canta. Eso es duro. En el deporte, los mejores deportistas tienden a ser más mamilas que los demás. ¿Por qué? Porque están concentrados en lo suyo. Tiger Woods entraba al campo y mientras otros saludaban a la gente, les entraba a Focus. Él entraba a lo que iba a hacer y por eso es el mejor golfista de la historia. Cristiano. Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, que tuvieron que venir sus manejadores a decirle, vuélvete más amable. Porque era un mamila en Manchester la primera vez que estuvo. Y todavía cuando llegó a la Juve, seguía siendo mamila. Y lo agarraron y lo moldearon para caerle bien a todo mundo. Pero él decía, es que no es mi mamila, es que no llegué aquí a saludar a la gente. No es mi chamba. Mi chamba es hacer goles. Me pagan por hacer goles. Yo vine aquí a concentrarme en lo que estoy haciendo. Si tú como cantante lo haces, caes como payaso. Y yo digo, no, en realidad estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Y lo que tengo que hacer realmente es subirme a cantar con la mejor versión de mí. Que el público siempre escuche la mejor voz que yo pueda darles. Y entonces, pues es así. Yo creo que la razón por la cual admiro el deporte, un poquito más por encima del mundo del entretenimiento, es que va directamente a tu disciplina, profesionalismo y rendimiento. Y ya. Sí, que solo, digo, suena bien pendejo. Sí, o sea, solo tienes que hacerlo bien. Tienes que hacerlo bien. Y es lo que pasa. Suena pendejo. Pero eso nada más. Sí, pero hacerlo bien es una chingada. Venga, estás de acuerdo. Si Chaco gana este fin y no saluda a nadie y no da entrevistas, nos vale. Héroe, héroe nacional, güey. Habrá quienes no, que eso es lo peor, güey. Ah, sí. Pues sí ganó, pero qué mamón que no. Oh, qué la. Ah, porque lo vamos a buscar. Pero se va a vender jerseys a lo loco, güey. Sí, sí, sí. Sí. Ahora sí voy a ir al baño en chingas. Vamos a hacer todos una pausa para ir al baño. Si usted, amigo o amiga, helicóptero Apache en casa, se ha preguntado, ¿cómo escriben el RNS? ¿Cómo escriben todo aquí en este programa desde el Cerro de la Silla? Pues no se pregunte más. Le tenemos en exclusiva cómo se escribe este programa. Y obviamente Calimba estará con nosotros en el RNS. Juca estará en el RNS. Tenemos todavía la sección que hoy es nueva. Hoy no es Calladitos. ¿Hoy cómo se llama? Recitamesta. Recitamesta. Perfecto. La calidad de hoy estarán con nosotros las escamellitas. Yami Rus, Yami Cortés, Ale Valencia y Ana Valero. Así que no se despegue. Seguimos en Desde el Cerro de la Silla en vivo. Perras.